Si estás aprendiendo de directo, te perdono, Pablo Bueno Al fin Vas a aprender de directo, Pablo Técnicamente lo que estás diciendo es falso Blanco Estás hablando en futuro Ah, yo también Ya está en directo Ah, está sencillito Ah, ok, me fue la mierda Con F, ¿no? Ya me olvidé Hace mucho de un juego Me perdí el toque Me acabo del pesadillo, se me trabó el juego De mierda No jodas, en serio Ay, nada, ¿en serio? ¿Qué? Dale escape su render haul No puedo hacer nada Se me congeló todo el juego Fíjate que no está Y sin arme Creo que es por el mouse without border Creo, porque se me cambió sin querer de monitor Y se me ha buqueado Me quiero pagar un telón Sí Sí Y ahora procedemos a esperar dos días A Pablo otra vez ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? A ver, damos No sé Encima, ¿sabes qué? Lo peor Tenemos que esperar a Pablo mucho tiempo otra vez ¿Por qué me van a tener que volver a esperar de vuelta? No pienso volver a cortar y volver a aprender directo No pienso volver a actualizar el bot porque me pedí actualización Oigan, esto nunca pasó, volvamos a iniciar Uff Ya estoy abriéndolo con directo X días a ver si a ver si cambia algo No ¿Se le invitará a Yuzu? Dale No ¿Digo qué? No ¿Pero no? ¿No es broma? Sí No, yo no la voy a invitar Eso estuvo, don Aire, eso estuvo, don Aire Vaya Estuvo, don Aire Ya cruzaste la línea, te guiso no tener Vaya ¿Quién es Yuzu? No, perdón Pero no se jude con ellos No, pero entraba, concha de tu madre ¡Estoy intentando! Ese grito ¡Estoy intentando! Es que ni siquiera se ve el puto juego en... ¿Qué les traigo? ¿Qué mal hecho? Sí Mientras tanto podemos hacerle bullying a Grafo y Garima por ser los únicos que no están en directo, ¿no? Exacto Y por ser los únicos dos que no hablan Porque yo tengo metido a Grafo ¡Pero Ryan! ¡Ah, oh my God! ¿Quién lo ha dejado? ¡Ahora! ¡Ahí estoy! ¡Bien! ¡Pero Inaji! ¡Dubidubiduba, dubidubiduba! ¡Pero Inaji, ahora te estamos esperando a vos! ¡Dale, Inaji! No, no estoy enservecida ya ¡Dale, Inaji! Estaba enservecida porque estaba capetornada a la barrumi A ver, a ver, a ver A ver si puedo hacer el primer tiro sin que se me pegue ¡Eso! ¡Bien! ¡Me explotó! ¡Bien! ¡Bien! Vale, ahora yo no voy a meter hoy en uno por culpa de NAR ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pagarismo! Te odio, NAR ¡Te odio! ¡Te odio, NAR! ¡Te odio! ¡Te odio! Te lo agradezco porque me había ido muy mal la vez anterior ¡Ja, ja, ja! Yo se lo agradezco ¡Ah, la mierda! ¡Hola! ¿Hay colisiones? ¡Sí! ¡Sí! Estoy en el borde ¡No! ¡Me suicidé! ¡No! ¡Me intenté pujar, güey! ¡Uf! Gracias De nada ¡Dale, laji! ¡Ah, pues! Gracias De nada ¡No, hombre! Si es que soy buena gente ¡Hoy soy buena gente! ¿Hoy? Espero que te dure, ¿eh? Espero que te dure Mel, ok Solo he de decir que voy a estar sensible ante cualquier cosa al TF4 terminal DVD, ¿eh? ¡Culo, si no! Bye ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Me marque un nar, puta madre ¡No te vayas! A devolver Exacto Recordatorio... ¡Eh, nar! ¿Qué? Recordatorio Eh, ya no te amo Sí Eso tampoco lo hemos hecho Respiración automática desactivada No veo No me acuerdo Y la concha automática desactivada ¿Donde? Pestañeo automático desactivado Ah, vale, pestañeo ¿Yo? ¿Qué? ¿Me activo automático desactivado? ¿Me activo sentir la lengua? ¿Dónde está? ¿Tú? ¿Sentir la lengua? Desarrollo Desarrollo Grafo, dale Dale, Grafo, dale Me encanta que justo mi reproductor de música está con la canción Harry Up Harry Up Estoy viendo mi directo y veo ahí Silent Partner, Harry Up ¿Por qué no hay música en este mapa? No sé, yo me puse música propia Yo también tengo música propia Yo también tengo música propia Propia, propia, propia No es un... Un mix de... Es de lo-fi Yo agarré mi guitarra y me puse obviamente a tocar la canción que están escuchando de fondo Para nada es una canción de la biblioteca de YouTube Claro, pero yo no puedo poner parte de la música porque... Sí, 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 claro Dale, un momento Ay, Pablo, la puta madre Chale, que culero, Nar No lo intenté No, pero de broma te inculé para intentar meterte Eh, hice un hoyo en uno en el cuarto intento Y le ciro el dato Yo te ayudo Oye, Grafo, eso no se vale ¿Cómo que metes tres hoyos en uno? No hice un hoyo en uno en el cuarto intento Me da gracia porque como empuje a Grafo pasó tres veces por encima del hoyo Y no se metió Eso dijo ella Va perdiendo Black, eh Yo solo digo, va ganando Grafo Culero Eso me pasa por buena gente ¡Ey, me chocó a la bola de Pablo! ¡Sí, a la primera! Espera aquí ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó la bola de Andrew? Che, Nar ¿Eso de dejá de pegarte con todas las pelotas? Por favor No es, no, eh Te dolió, te dolió, te dolió, Andrew ¿Cómo me quedé ahí? A ver, otra vez Let's go ¿Por qué me dejó, Nar Estaba esperando que me empujara, güey? No sé por qué me quedé ahí, FK, güey ¡Ah, eso no me hizo! ¡Pero Black! ¡Me suicidaste! Eso no, entonces te asesinó No te suicidó No No, porque pareció Un suicidio Ya, madre Ya, madre Acá cuando alguien mata a alguien Se suicidó La suicidación Ah, no ¿Cómo era esto? Ah, no Por ahí no era Ah, sí Es un cabrón Mantra de mi ¡Ay, 8 en 1 la segunda! Casi, Garibón ¡Hola, malecita! ¡Hola! ¡Merechina! ¡Hola! ¡Pero Pedro! ¡Ay, Dios, la vocecita que hace, boludo! ¿Quién? Vamos a ver ¡Vos! ¡No, no! ¡No le den duro, no le den duro! ¡Ah! ¡Ay, no, se metí en los juegos! Tengo miedo de si me callé ¡Uy! ¡Uy! ¡8 en 1! ¡8 en 1! ¡Uy! 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 No le dijera Simplemente me va a crushar, ¿eh? Eh, ¿no te responde? ¡Toy en 1! Se me congeló la pantalla Hice clic para apuntar Y cuando esté moviendo el coso Se me congeló todo Sí, 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 sí Es porque se te salió de la pantalla Te pasó exactamente lo mismo que a mí Ya no te va a arrastrar ¡Ay, no! Dale, al tab Dale, al tab Al tab Ajá Al tab Veo otra cosa Vuelvo ahí Y ahora vuelvo al al feed Y no pasa nada No pasa nada No pasa nada Que... Cierra esto del remisador de 3 Restarma Ah, pero eso no te deja Sí, supuestamente Yo prefiero que vuelva a la beta, ¿eh? Si esto de acercarse al release Hace que se creyere más ¿Qué mapa o no? No sé Re iniciar otra vez Ah, la última se abrió Ustedes cierra los ya 7 No faltaba mucho, sí Mel Andrew se fue Andrew se fue Nagy se fue No No, yo también Me fui Dale, Pablo Cerré y volvió a abrir el juego Mientras que ni el TF4 funciona No, tenemos que ir No, tenemos que reiniciar Tienes que ir con administrador de 3 Ahora, Pablo Me imagino Tienes algún programa Tienes algún programa No, que el administrador de 3 no responda Es un clásico ¿Hay un programa que qué? Que te cambia el mouse de monitor Tipo, yo que sé Mouse Without Borders Para poder conectar dos PCs No, no uso cosas raras Tiene dos monitores Sí tiene dos monitores Puede ser por eso también Pero no sé Ámbrenlo con DirectX10 A mí no me volvió a petar Con DirectX10 Pero acá No sé Creo que No sé si Black también Pero creo que Nagy La única que tiene dos monitores No, yo no tengo dos monitores Por eso Black no sé si tienes más de uno Tengo uno Yo creo que probé Para abrirlo en DirectX10 Por si acaso Porque a mí no me clasheó Cuando lo que se me A mí me gustó Me gustaría tener otra vez Dos monitores Pero bueno Se rompió Y estaba buscando Una vaquita para donar Yo digo Que le donen a A Nagy Para un nuevo monitor Y para un gato caldo No, para Más que para eso Quiero Un pursi Quiero para una Plata de No, no podría ser No podría ser Bursi ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una gata calva No tiene pelota Pero no es igual Si es un animal Que no soy una ardilla Bueno, es cierto Es una ardilla Que no Pero sería igual Sería igual Es un gato chihuahuardillo Que no Gato chihuahuardillo Pues sí Existen los gatos chihuahuardillo ¿Cómo me van a existir los gatos chihuahuardillo? Lo confirma su skin Gato chihuahuardillo ¿Qué? Gato rata chihuahuardillo La madre Pablo es un gato chihuahuardillo Pablo es un gato Sí, falta grafo Es una clara de foco Venía a jugar Dale, grafo Harry up Nah Otra vez Nah, de nuevo Culpa de nada Está en Ay, Dios Otra vez le di Lento Pablo, la puta madre Le tocó la bola a Andrew Y la metió en una ¿Vos vas a decir eso? Yo soy un angelito ¿No ves que tengo una aurora? ¿Cómo que metiste mi bola? No, me choqué con tu bola Y la metiste en una Uy Uy No, por favor Ay, qué lástima Me volvió a petar Derecho Ah, no Nos chocamos todos Sí, pero lo único que vi fue Pety Gracias, Pablo Te quiero De nada Tengo que decir que un grafo ahí FK, lo de la meta Me daba mucho miedo Sí Yo me fui la antes posible Me llamo mucho miedo ¿Cómo era esto? Hola, Verga Me fui Ah Hollywood Que buen reenicio La puta madre El reinicio del otro Yo solo la hace meter en dos Dos, 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 dos Yo rompí la racha de dos Porque le reé la primera Pero grafo Una giga tuarrilla Chihuahua Ahora estoy última Hijo Se... Eh, ¿Quién chocó mi bola? Yo No No, me choqué las bolas Sin mi permiso Gracias, gracias Eh, para seguir con el hominito Pinche de un baño Grafo, eres un grande La verdad Grafo, dale Grafo Dale, Grafo Dale Gózame la fuerza Gózame la tri-fuerza que tengo, Andre No, no, no ¿Cómo hiciste que agarrarle eso, güey? No, no 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 Eh, Grafo, ahora estamos abajo ¿Cómo? Recuerden que hay una meta arriba Y Grafo, mirá que la forma correcta de hacer trampa en el golf es restar puntos, no sumarse No, no, así está bien, porque luego... No, no No, no No, no No, no No, no Gracias, Nagi ¿Que alguien se corrió a donde? Toma ¡No! ¡Te meto, te meto! Cagaron, muchachos Cagaron Ahí es, Nagi ¡Te meto, te meto! ¡No! ¿Qué hicieron? Casi te meto en otro mapa A ver, ya ¡Te meto, te meto en otro mapa! Uy, casi ¡Nada! ¡Sácalo, sácalo! ¡Te meto en otro mapa! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, me ahorré! ¡A la verga, weón! ¡Para Nagi! ¡Nada aquí! ¡Yo no había dado! Casi la meto en otro mapa Casi la metes en otro hoy ¡Uy! 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 ¿Qué diría tu mujer? Que sí ¡Ah! 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 Bueno, ahora le mando un mensaje a... ¡Ah! ¡Pero! ¡Eh! ¡Humuling One! ¡Sí! ¡No! ¡Humuling One! No, pero yo lo compenso En el siguiente lo meteré en tres ¡Mira el top! ¡Cuál es una buena! ¡Mira la metemos en cuatro! ¡Digo qué! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Ay! ¡Cómo era este! ¡No habíamos llegado hasta aquí! ¡No! ¡No habíamos llegado! ¡Mira! No me lo puedo creer El jolinguan que me acabo de hacer Pensé que me había ido a la mierda Pensé que me había ido a la mierda y aterricé en el hoyo De nada, Najee, ¿ves? Soy buena gente A veces A veces En negrita Negrita y mayúscula A veces ¿Por qué estás subrayando? Sometimes También en inglés Ah Tenemos que dar la de atrás Me acabo de saltar el ¿What? Soy on fire, eh No, estás en un dirt No, me cago en tu madre, grafos No, me cago en tu madre Me cago en tu madre, en tu prima, en tu Era porque dijiste que te desataste Era con F para volver al anterior Y R para reiniciar completamente, ¿verdad? Sí Ah, yo estaba dándole R todo el rato Qué pendejo Y si siempre vas a hacerlo yo, ¿no? Bueno, o sea, si eres pendejo Perdón Sí Sí Sí, pero no cuenta como yo en uno, ¿eh? No Gente, estoy solo en casa Uy Huevo Creo que vienen los ladrones ¿Cómo es esto? Ah, al frente No sé cómo pasar eso, güey Ay, concha de tu madre No, me dice que no es ahí No, creo que no Está un poquito bugeado, ¿eh? Te aviso No, no es ahí Es en el hoyito que hay abajo, pero está un poco bugeado Ah, sí Está un poco bugeado Ok No, no es ahí Que ahí tienes un grafo No, ya No, no, no Es más Ese es el el que rebote O sea, rebote con Andrew Con él, tiré y entró Y fue como Garimo 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 ¿Era capaz de que era Garimo de lograrlo? Está bugeado, mira Garimo se re bugeó Garimo se re bugeó Bueno, pero Garimo, ¿sabes? 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 Seguro en el Garimo Verso No sé Pero ese no es, Garimo Ese no es, Garimo Ese es, ese es ¿Dónde la metí? ¿Dónde la metí en el otro lado? Hermano No, ese mismo lado es el que vos piste por otro lado El del barril Ay, no Van a lanzar todos, ¿no? ¡No me lo creas! El puto barril No No Uy, adiós Andrew No Larga vida el rey Larga vida el rey Quiero que sepan que por actitudes como esas El título de mi stream es el título de mi streamer El juego donde se rompen las amistades con la colisión Esto no es Bellum Ah, no ¡Bellum! Oye, pero Pero estuvo gracioso Está lo bien Un consejo, Nahi Dale un poquitito más fuerte la próxima Grabo Debiste haber dicho Larga vida el rey Puta madre Por Esparta No, es que tengo que ¡Es Esparta! No me jodas ¡Es Andru! Tranquilo, te saco Tranquilo, te saco No, Andru No ¿Cómo te mierdas? ¿Te metiste ahí? Bueno, así me sirve Gracias Gracias Me quedó un golpe Dos Eso es maldad, eh Eso es maldad Bueno, sí Sí, que no ¿Hay un agujero acá? Sí, lo acabo de ver Sí, está bien Eso dicen todas Pero Miren Miren Ah, joder Adiós Pero Igual entonces Así que Vaya a usar El otro agujero Adiós Hay dos agujeros Muchachos Pueden ir por Camino normal O por canaleta Proconectora Perdón Claro Nada, eso jamás va a pasar Jamás van a decir Jamás van a decir ¿Qué frase? Que yo les meta la bola Al hoyo ¿Pero para qué? ¿Eh? ¿Acá? ¿Pero por qué? ¿Por qué se acerren en mis... ¿Pero por 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 qué se acerren en mis... Pero no quiere Déjalo Tenés que hacerlo en dos cuotas, Grafo Primero... Desde ahí tenés que tirar No, no, no Último tiro ¿A la metes la una o no la metes? Esto es... ¿Qué es esto? ¡Mocmos! ¡Mocmos! ¿Pues era eso? Pues, me caí No, se me quemó la bola ¡Cata, madre! Si caes ahí y te tira, pues... ¿Ganás? No, Naki Bueno, no ¡Naki, que de la chingada! Me tiraste el fuera del mapa ¡Ah, bueno! No me di cuenta ¡Mamá, huevo! Gente Puto Se me quemó el huevo Digo, la bola ¡Qué huevo, ya! ¡Ay, güey! ¡Eso debe doler, eh! ¡This is a spark! Me voy a decir que era para mentir ¡Uy! ¿Por qué no se hace tan lento? No, eso lo más ¿Te acuerdas del DPI, Grafo? Es como que se frena, ¿no? Es como que se frena ¿Ves? Como que se frena ¡Uy! ¡Es un choque! ¡What the fuck! ¡Ester va ganando! ¡What the fuck! ¡No, no! ¡Es eso! ¡La cosa es muy fuerte! Exacto, por eso Esa es la idea Esa es la idea Bueno, está ganando ¡Ah, la mierda, Fox! No, no es así ¡Ah, madre, NAR! ¿Por qué me...? ¡Gracias! ¡No! ¡Marímo! No, no es así ¡Uy, gracias! ¡Gracias, Andrew! No, no es así Pero Fox ¡Gracias! Ya soy mi persona No, no es así Nagy no dijo la frase No lo voy a decir ¡No, soy un chihuahua! ¡Yo no fui! Ah, ¿no era eso? No Vídeo tuyo No, no es tuyo Pues eso Es que eso la grabó Pero si no me entiendan Ah, yo no fui Sí No, casi No, poco más a la derecha Bueno, lo que grafo Sigo intentando Vídeo, no, ni vengo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Sí, tenía que ir La próxima porque justo vi que ¿Cómo es esto? Ah ¿Qué te invocó qué? ¿Qué? Para que Lo dije muteado o dije desmuteado Que dije, aprovecho que Grafo está invocando Para ir al baño ¿Qué? ¿Qué hice? Bueno, yo me canto conmigo ¿Lo metí en dos? ¿Cómo? Empieza en uno ¿Salud? En uno en siete Pero en uno En siete Pero en uno Pero en siete Pero en siete Pero en siete Pero en NAR Estaba quedando Sí ¿Yo también? ¿What the fuck? NAR va ganando ¿What the fuck? Por ahora El diverso se va a romper Hola Le te di muy fuerte Che, le di muy fuerte Se rompió Oh, en uno En uno Hola ¿Perdonar? ¿Perdonar? ¿Qué? Ok, tan despacio Tampoco más ¿Qué? ¿A dónde me llevas esta huella? A otro huello que le tienes que pegar manualmente ¿Cómo? Dale, Nachi Para que esté con Garimo Ahí está Las bolas ¿Qué? ¿Listo, Shauli? Pensé que era así Las bolas de Garimo Y era como ¿Qué? Así no se hace Dale, Pablo Dale Imagínate que es Buenísima Pero yo estaba en hacer Ocean 2 Eh, la metí en 4 Uy, uy Provecho Qué bendición Hola, gente Qué bendición ¡Empújame, Pablo! ¡Ay, no! ¡Pablo! ¡Empújame, Capito, prima! ¿Pero no tenés que hacer todo en 2? ¿Sabes cierto? Perdón Casi Ah, por empujarnos Me tiraron afuera ¿Qué más haces? Pablo, me salvaste La vida La verdad Salvaste mi vida Arruinaste mi muerte Ah, te iba a tirar ¿Qué? ¿Qué? Si voy penúltimo Es verdad En ese momento Estabas penúltimo Desde que tú Me tiraste, Najee Uy Funcionó Tírame Esa, habla Gracias Hijo de Garimo de miércoles Arruinaste minaudible ρα Don merma No, Gracias Pablo Esa es lo que te quieres じゃない Dijanos 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 Sí, Anar se la metió Uy, ¿a qué? La bola, güey ¿Está poniendo nerviosa alguien que tiene un trail de monedas? Que parece que hay una moneda para... Mira, la voy a meter en uno, Grafob Hola, mierda ¿En qué? Hola, Grafob Hola, niño Hola Adiós Hola, adiós Hola Adiós Al que gana la regala es una sub los demás capaz Sí, claro Tendrías que haber dicho antes, si vamos a hacer algo así, tienes que decirlo al principio ¡Mierda, no! Mi segundo ¿Qué? Ah, pensé que la había metido en una Mejor hagamos así, el primero recibe una sub del último Ah, mejor que el segundo recibe a sub de todos Ay, no, ¿qué era pronto? Hola, Pablo Creo que hubiera hicimos, Grafob Ah, no, ya no ¡No! Ya pasó Me pueden dejar de... 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 Me van a ganar A ganar A ganar A ganar La bola, Ginny, Yangre Me encanta cómo está la bola de Karimbo y la mía, güey Gracias, ¿puedes dejar de pegarme? No Pero, Grafob Bueno, voy a dejar que se canse o que te termine las cosas Grafob, machista Grafob, machista Grafob, machista Le regalen sus al tercero Sí, me parece mejor Ah, fuck No Pero... Bueno ¿Qué me decís? En tres En cuatro ¿Te rompí? En cuatro En cuatro Sí, por eso No Dale, Karimbo Dale, Karimbo Dale, Karimbo Pásame la tripana Dale Sí Es que se están confesando ¿Ves que se están mirando a los ojos los dos? Vamos a ver la historia En cuatro Se están diciendo cuánto se quieren No, estoy justo, no puse el primer plano para la telenovela ¡Guarda, Huerta, no hagas! Okey Vale, va a serio Uy Uy Y la metió en la garimo Uy 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 ¿Se la metió antes que él? No, no Narjolin 3 Narjolin 3 Ay Ay, así Ah, andru Y para Mira, el viejo me lo va a hacer con su madre Ibas a entrar en Holy One, pero reiniciaste No Oh Si Ah, me caí Andrew, tírale, ir ahí Quedito Ah, pero me estoy pasando con un condenado Ahí está No, puta madre ¿Alguien me empuja? No Tengo que hacerlo Estás primero por mucha diferencia Tengo que hacerlo de una, Andrew Empuja, McNaghy, porfa Es verdad Se puede Gracias Ahora, ahora dirección al Orio, porfa Ale, wey Gracias, McNaghy Era zona grande Y así fue como la anteúltima está ayudando al que está primero La quería empujar para el otro lado y meterla yo y hice... No sé qué pasó ahí Si, si, si Gracias, Nar Todos sabemos que confías en Nar y lo ayudaste Yo digo de banearla No, es que es administrador y bueno Owner Owner Administrador somos nosotros No, nosotros somos mod Nosotros somos mod No hay administrador Es el mismo Andrew ¿En serio acaba de pasar lo que acaba de pasar? No, 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 no Los audios Pa' volar tu pues Los NA No, 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 por favor, te lo hagas No lo hagas No lo hagas Va a volar Gracias ¿Dónde está la mitad? Abajo nuestro En su corazón ¿Cuál es la forma de hacerlo? ¿Se puede? No sé, por eso digo Creo Yo creo que tendría que haber No le veo forma de hacer un ejemplo en esto No hay forma de holinguanes Gracias No, no hay forma de holinguanes Acá Y quedas acá Haces uno Y acá si tenés la primera puntería Dos Ponele que dos sea lo más posible Pero no creo Graf El último hoyo ¡Ojo, Nar! Mira, cinco puntos entre el primer, segundo y tercer lugar 65, 70, 75 ¿Es verdad? Es que se mantiene la simetría Me acaban de dar huevos otra vez Me acaban de dar un coso de chile No vi que me dieron No vi que me dieron Ah, creo que me dieron una hamburguesa ¿Quieren de holinguan? No lo vi Claro, eh Pero sentiste lo que te dije ¿Para qué? ¿Qué? No lo viste, pero sentiste Vaya Sí, fue como ¿Qué? Oye, se va a romper el universo Es la primera vez que gano Porque Nagy te dejó Sí, Nar, Nar Acabas de... ¿Ya te viste la nueva de Spiderman? No Nar, tuvimos que reiniciar tres veces para que suceda Así que... El canon fue roto, Nar El canon fue roto ¡Oh, no! ¡Nooo! 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 ¿Y con colisión o sin colisión en el Holy One? Con colisión Con colisión Con colisión Con colisión Con colisión Sin colisión Con colisión Pobrecito Pablo Sin colisión A ver, ¿quién es el idiota que siempre dice sin colisión? Fue él, muchachos A él Fue él Fue él Denle, muchachos Pablo, Pablo, Pablo Eh... ¡Sí! ¡Sí! ¡Nooo! Bueno, dos contra uno También es verdad Fue un ganar Fue un ganar ¡Sí! ¿Qué hace la mesa? Salud La tenia que haber puesto forzoso sí porque si no no, lo había logrado no, no, no no, no no, no si, si, si si, si si, si si lo haces en uno si lo haces en uno si, si, si que no si, si, si no si lo hiciste en uno no, 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 no si lo hiciste en uno no, 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 no eh en uno en uno entonces para qué pusiste un hallazgo en uno si no vas a poner en uno es de maricas pero pará, si solo no tiene sentido solo tener seis tiros si tenemos las hallazgo de solo en uno si pero ahora Uy, para el máximo son 3 Oye en uno que después reinicia siempre la tráfica No, hagamos una cosa Oye en uno para el máximo que sean 3 tiros O sea, para que se puedas estar haciendo O dos No, es para que lo puedas empujar Para que el otro lo pueda empujar O sea, para que la tráfica tenga sentido Oh, shit A la mierda que he dicho que no estaba yo en uno, la verdad ¡Gracias! 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 Te metiste de medio, hijo de puta Y no podías... Me queda una, weón Entre furros nos acabamos ¡Mentiras! ¡Mentiras! Y me gustó Uy ¿Cómo es esta? ¿En uno cómo es esto? No sé cómo ¡No! Ah, ya ¡No! ¿Cómo es? ¡Dale, vámonos tú! ¡Ah! Ya veo cómo Bueno, igual ya ¡Puta madre! ¡Fuck! Me quedé atoradita ahí ¡Ahí está! ¡Está atoradita! ¡Vamooo! 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 ¡Dale! ¡Reinicia el mapa! ¡Fue, boludo! ¡Después! ¡La próxima! ¡No! ¡Es que lo digo! ¡Ya no voy en el primero! ¡Vale! ¡Reinicio el mapa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja 잡 Kenny! ¡Ja, ja, ja! Tirar el turno directamente, apuntar el turno Un poquito más fuerte Es que un poquito más fuerte me voy al agua ¿Ves? ¿Ves que se puede hacer uno? Y todos ahí mariconos ¿Cuánto es el máximo de tiros? Ni idea Viste, Nashi lo hace en uno y se queja porque no quiere que reinicie Claro, es porque lo hace en uno justamente Ahora más fuerte ¡Chale! Adiós, hombres Ahí está Pero Nar siguió de largo ¡Mentira! ¡Mentira! ¡En una, Nar! ¡En una, en una! ¡Está fácil! Ven Me encanta porque yo no lo hice en una En todas las que tengo de más No las hice en una Ay, Nar, ¿cómo vas a hacer eso? Yo tampoco Ah, mira, así se puede Ay, casi Enrique está largo Y encima falla, Nar, y lo vi en primer plano Sí, fue muy pésimo Estabas al lado de un exilera ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Sí, Diego! ¡No! Eh, estamos... Estoy segunda igual, ¿eh? Hijo de... Que esa reacción inmediata ¡No hice nada! ¡Apenas todo tirado! ¡Pero si yo te lo juzgué! ¡No sé! ¡No sé! ¡Los tres tiros que llevo es de ahí! Está chunga, ¿eh? Sí, mamá Venga Lo vuelvo a intentar Para que luego no diga grafo ¡Ven! Grafo Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim que no diga grafos no digo que no digan ay dios basta viste que no soy un chihuahua pero es ya basta freezer ya basta freezer porque el refrigerador pero black y la peli de flash está buena porque dice que salió un anuncio de la peli de flash no no me gusta no no con andrew lo hicimos también lo intentamos hacer en uno como hombre se podía se podía seguramente y se fue la verdad ya se me tocó con el ego voy a intentar hacerlo en uno a mí no me toca el ego así que me chupa un huevo por qué es porque es un juguero nada no Chiste machista. No, hijo, me tocaste el ego Entonces dije, a mí me chupó un huevo Claro, pero yo le decía que me tocó el ego Porque dijo, hay que hacerlo como hombres Por eso dije, a ti no te afecta porque eres mujer Entonces, Naji, si te chupó un huevo Tenés que hacerlo como hombre Porque no te haces un huevo Tiene varios Tiene varios, ya ves Ahí está Uy, mira A Sandra Dale, Andrew Bueno, la próxima intento hacerlo No, yo No, casi me cancela Naji por un comentario No, no te voy a cancelar Solo te dije un chiste Me hizo reír Por eso me quedé como en plan de ¿En serio me hizo un chiste machiste? Me quedé como ¿Qué le pasa? Pero no por No, no por Se la metió a pago Casi me pasé por el lado Esto es muy sencillo Casi se la metió a Pablo Ahora, ¿me estás diciendo que esto está en bajada Y mi bola no se mueve? Tranquila, tranquila, tranquila Creo que muy lento ¡Para, para, para, para! ¡Es que estás en el multiverso, Pablo! ¡No puedo! ¡Pablo verso! ¿Saben qué? Me chupa un huevo Me voy a tratar de evitarlo como que sea ¡Qué poco duración de Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Entra, entra! ¡Entra, tú! Sí, me fue la verga Dale en el multiverso No sé, pero en la próxima Está prohibido dejar un chicle en el campo de golf, ¿eh? El, el, el grafo verso El artiverso Un poquito más fuerte Ahí Está muy difícil este, ¿eh? Sí, ¿eh? Ah, te choqué Y si no Ahora voy a anarte en el polo verso ¡Ahora, hola, hola! ¡Tengo que comer la F pero poder disparar! Te comiste el mismo chicle, me parece ¡No! ¡Ya te lo hago yo! ¡Ya te lo hago yo! ¿Quién me la metió? Ah, no Era que estaba en el ratmin Estaba en el ratmin No puede ser A ver, vuelve para atrás No, no Última oportunidad ¿Quién la metió? Sí, Pablo Eh, Andro Yo, yo, yo Y Pablo Ahora también Sí, pero no Sí, pero no la metió en uno Así de miedo directo Casi la metió en uno Porque yo se la empuje Venga, Nagi You can do it Voy, voy, ahí está Ahí está ¡No! Casi Sí, me quedé en mitad de camino Después Nar me empujó Así Por el lado del hoyo Usé el segundo para ir al hoyo Y cuando estoy por caer en caída Para caer en el hoyo Me pegué con un chicle Y no me caí más Sí, no Y no podías que te caiga en el Pablo Berzo Entonces no podía ayudarte Se quedó Muy despacito Yo salteé al hoyo Che, ¿quién trajo la maceta? Llévenselo a su casa Ven por esto de los centros de mesa No hacen otra cosa más que estorbar ¿Quién? ¿Quién es muy... Hijo de Dios esto Hijo de Dios ¡Ojo! ¡Y en uno! ¡Ah! ¿Qué dices? Pongan todas las macetas que quieran Me dan buena suerte ¿Cómo mierda hacen monos? En uno ¡Nagis! ¡Nagis! ¡Soyamos todo cerca! ¡Anda cada cárcelo! Bueno, para los que se quejan De que no hago yo en uno Yo hice dos hoyos en uno ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! Me dice Se llama Viní, dale, guacho ¡No! Es que no me ha metido Ni un lenguano ¡Pero tú! No, grafo, más suave ¡Demáclia! ¡Suave, vince! ¿Cuál? ¿Por qué me acaba de sonar Una alerta de nada? Quiero sentir tus labios Besando los labios Suavemente Acabo de escuchar El de Maclia No, pero es ¡Más! Yo no tengo las de streamlabs Paula, yo usaba las de Twitch Así que te quedaron las de streamlabs En algún lado Porque acabas de recibir un polo Así que Así que No Pero saqué todo lo tuyo De las alertas Y yo, como te digo Que yo no uso streamlabs Yo uso las alertas de Twitch Así que Ay, ¿será que tengo tus alertas En vez de las mías? Sí Claro A ver, vamos a testearlo, ¿va? Puta madre Encima no puedo A ver Aún no la pruebe Buen, buenísima Ah, no Esas no Esas porque debe hacer trampa No No No, tenés Estos videos Follow Ay, esto está peor Ay, no tengo videos Perfecto Proximo Sí, en uno Esas son con otro programa aparte En dos Si no fui de por Garibo Voy a decir uno Vale No, sí, es trampa No, no, sí, es trampa Sí, da mucho No, no, sí, es trampa No, sí, es trampa No, sí, es trampa No, sí, es trampa ¿Cómo? Ah, bueno Bueno, procede a comprar un beat Pero por qué Tengo tanta mala suerte Por trampa, por trampa Por tramposa Ah, lo bueno es que me pagan El martes Ojo, dinero Dinero Hoy se come Ah no, mañana, el lunes se come El lunes se come El martes se come Bueno, el martes se come El martes es media Narno es humilde Narno es humilde Este canal ha establecido un mínimo de 5 bits ¿Qué hijo de ti? Dios mío Pero nada, ¿por qué esa maldad? Porque no quiero que O sea, no quiero que gasten O sea, no quiero que sea Por gastar bits Que si lo hacen Oh, shit A ver, Pablo Pablo, ¿te salió el alerta? Vale, vale, vale ¿Te salió el alerta, Pablo? Pablo, una de estas Pablo se fue Perdón, no, nada Ah, ok Perdón, a veces me silencio Porque escucho que hay mucho ruido de fondo Y no quiero que se escuchen en Discord Ni me... Claro No, no puede ser eso Clase de golpe fue ese Ahí lo fue No me jodas No, 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 no No me jodas Increíble el salido Cuando se vio algo en el stream Cuando Fox tiró los bits Ahí escuché algo No Ahora estoy escuchando algo Es como un... ¿Verdad? ¿Shon up? Sí Sí, entonces tienes mis alertas No puede ser, no puede ser ¿Por qué no tienes mis alertas? ¿Pero por qué se elimine todas tus alertas? No se dame mierda eliminar más alertas A ver, voy a buscar la escena Donde supuestamente tenía tus alertas Porque está en otra escena No está en esta escena Donde estoy yo Que lo tengo todo desactivado Oculto encima No, pero si vos lo ocultas El sonido se escucha igual, eh Pero está en otra escena Está en otra escena Y oculto Ahí está Ese es el punto Borrarlo Ah, bueno Lo de los cinco bits Porque no quiero que... No, no, no Ya no eres humilde No, ya no eres humilde No, no, nada Te vas a carajo Ahora le pongo un mínimo de cien bits A la verga Y todo Uno, si no No Para el siguiente stream Entonces lo pondré cincuenta ¿Qué más a la izquierda, eh? Uno, si no ¿Qué? Es más a la izquierda ¿Qué? Es más a la izquierda Está como en diagonal Un poquito más Y un poquito más fuerte Apenas un mínimo Y más fuerte Un tiro más, Magi Pero Y C, marchó Este es otro mapa De repente Exacto Este es otro mapa Ahí hay otro mapa Listo, le cambié Le cambié el URL En las alertas de NAR Le haré un playholder atrás No, no puedo No, para que te cuente Como que ya perdiste Chale Adiós No jodas No está tan complicado No está tan complicado Adiós Adiós, Nagi Ahí está Ya, Fox Lo hice Tarde Ya no hay vuelta atrás Bueno, en principio Yo no debería tener alertas de NAR No, pero le dejaste a 50 Dijimos que 100 Ah, bueno Espérate ¿Vos podés hacer un test de follow en NAR O algo por el estilo? No, no No lo puedo porque yo no uso Streamlabs Sabes Es que yo ya no lo uso No, no se la puedo creer Un milímetro más a la derecha No, pero Un milímetro No, muy fuerte Un milímetro no No fuerza O sea, recto apunta al hoyo Al palo, mejor dicho Ah, un poquito de izquierda Al rededor Ah, y se marchó Y a su barco le llamó Y a su gata la llamó Nagiro Pero en realidad Era una ardilla Sin igual Oh, una raza Pero Que no Vamos, vamos, vamos ¡No! No puede ser Ándale, dale Es historia moral Es historia moral Sin igual Ay, no, ya lo vi Pero ahora fui No, ¿Quién puso esa pared ahí? ¿No la viste? No Eh, la metí en dos Claro, sí ¿Cómo es? Mmm En el golf real Este Existe esto ¿Acero yo seguro? Sí O sea, el modo de juego como tal No Creo que ya lo encontré, grafo Es como ahí A mi casa Técnicamente Sería real Tú te puedes inventar Las reglas que te den la gana Sí, lo que pasa es que Tienes que volver hacia atrás Y es como Re pereza No, tenés 20 mil Bolas con vos Y estás desde el principio Y le das hasta que alguna Entra en el hoyo Y después te vas a buscar Las 20 que erraste ¿Te imaginas ir a una bola? Te pegas y vas por la bola Pegas y vas por la bola Luego te re morís Y pegas las golpes Por eso eso juega la paciencia ¿Ah, sí? Un golpe y mi vida se fue para siempre Y aparece Marsh Ségándole el palo a Homero Diciendo ¡No! ¿Cómo? ¿Y cómo? Ségándole el palo a Homero ¿No vieron el capítulo En el que Marsh Eva Homero Juega el golf? ¡No! ¡No! Grafo, metela No, no, no Estoy ofendido Pero es a la derecha Es acá No, no es a la derecha Es acá Mira, 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 mira No, es para la izquierda No, es para la... El centro No, fue y a la misma No te puedo creer No Che, el palito que me dijeron Que me dijeron como ¿En serio no lo viste? Se re camufla con el palo de atrás No me jodan ¡Ah! ¡Andro! Ya métela, güey ¡No! ¡No puede ser! ¿Para qué es cierto? Es que era ahí Es que era ahí Pero... ¿Ano lo hizo de... ¿Era por la derecha o no por la izquierda? Era por la derecha, sí ¡Ah, igual! ¡A la perra! ¡No! ¡Choqué con alguien! ¡Iban yo en uno y choqué con alguien! ¡Mira la perra debajo de la tierra, gente! ¡Ay, Pablo! ¡Estabas con el revés! ¡No! ¡Iba a ser 8 en 1 y me sacaste! ¡Pardado! ¡Guau! ¡Me fui a probar por culo! ¡Fra! 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 ¡Sí! 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 ¡Meつ safest! Debo decir que por un momento te vi que te pasabas el arógrafo, ¿eh? Yo también Oigan, ¿con qué me choqué que reboteé ahí al inicio? Con Pablo Eh, seguramente... Es que... Es que mira que hay una rampa Mira la perspectiva de Nahiro Hay como una rampita Entonces seguramente No, al inicio Donde está Garimo O sea, donde tira Garimo Con Pablo Ah No, yo me choquéЕ y en el final, ¿eh? No, yo me choqué con él En el... En el... No, 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 es que rebote como si hubiera una... Donde ahora está Garimo me chequeé con alguien. Bueno, ahora ya no. En el lugar donde hizo reset. Ahora. Eso fue un tongo. Eso fue un tongo. Lo hubiera metido en tres y no hubiera sido por eso dos. Uy, Garimo, casi. Uy, Garimo. ¿Puedo la metes ya o no la vas a meter nunca? Pain. Y así fue como Garimo. Quinto de Pablo Verso. El Pablo Verso es... Pisas un chicle. El Pablo Verso es pisar un chicle y desafiar la lógica de la gravedad. Y el Black Verso es golpear muros invisibles. Universo negro. No, 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 no. ¿Está en ese? ¡Ojo! ¡Buena, Garimo! ¡Buena, cabrón! Y Garimo la logro meter. ¿Para qué tiene? ¿Puedes ser un universo oscuro? ¿Puedes escoger la misma? Ah. Vale, este sí se puede meter en uno fácilmente. Pegarle despacito. Pero... ¡Narda, puta madre! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Hijo de su puta madre! ¡Gracias, folks! ¡Pero Pablo! ¡Tienes hacks! ¡No te puedo mover! Bueno... Hay algunos hacks que uno usa para no romper amistades, ¿viste? Se hace de una. Se hace de una. Se hace de una. Por un momento pensé que Pablo estaba hablando japonés. What the fuck? A ver, te pensé que seca tu moco. No, 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 no. Esto es arriba, ¿no? Es que dijo... Es que como te entendí... Hay algunos hacks que se pueden... Como el tipo de katana. ¿Qué le pasa? Hay algunos hacks que usan porque... ¡Hasta con tu moco! ¡Hasta con tu moco! ¡Uf! ¡No! ¡Pinche no! ¡Pinche no! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No, no te vís! ¡No, no te vís! ¡Ahí está! ¡Oye en uno! ¡Ah! Falso, oye en uno porque no fue la primera, pero... Sí fue desde el principio. ¡Para, te odio! ¡Ya la había logrado, pinche nar! ¡Pero no te toqué! ¡No te vís! ¡Se resacaba, güey! ¡No te toqué! ¡Pero no te toqué! Sí, sí, no le hizo el caigón. Sí, sí. ¡No te hizo la de Anakin! ¡Pinche nar, güey! Y es que, literal, mi bola decidió dar la vuelta y me pegó a nar y me empujó, güey. ¡No sé con qué! Y el juego dijo otra cosa, güey. ¡Que no me ha abogado! ¡Que no, aquí colgado! ¡Para hablar! Primero hay que completar la frase y después continúas. ¡Qué abogado! Adiós. Seguimos y lo rozaste. Podremos poner eso como un sonido de la esquina, ¿no? ¡No, Rumica! ¿Qué te dijo Rumica? Me lo imaginé grabándose en la cabeza. No, 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 no. Hola. Tecnicamente eres Rumica. Hola, Julián. Nar, no. Nar, no. No, aquí me empujó. ¡Sí! ¡Sí! No. No. Casi se llenó en uno. ¡No, no, 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 no! ¡Pinche garimo! Oh, my God. Vi una bola blanca, debió ser garimo. Oh. Oh, my God. Gracias. Gracias. No sé si me llevo a meterle en mano. No, nariz a tranza, güey. Tranza. Me llena tranza, güey. ¡Vamos, vamos! Buenísima. ¡Sí, sí, sí, sí! Yo creo que el Godfit es un poco para escuchar cosas fuera de contexto, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! Le pasó lo mismo que a mí, Black. Y lo mejor es que le había pegado a garimo, güey. Y gire. ¡Voy, güey, güey! ¡No le puedo dar la puta madre! Black, la puta madre. ¿Quién diría que los que van de último son los que creen que lo están haciendo bien en el show? ¿Qué? Perdón. No, no, no. El nombre del mapa es... All in one challenge. Sí. El nombre del tipo es winner, o sea... No le puedes hacer caso con ese nombre, capaz. Puedo bañar a nar y sí. Bueno, el que va a segundo se llama nar. Tampoco le hago caso a ese. Claro. A ese no le hagas caso. Ah, qué tramposa nar también. Me da mucha pereza, güey. Mucha pereza. Entonces ya sabes, Jack, que no podés poner hoyos en unos reales. Sí. Se mueren, güey. Ah! Calculando el pixel, la buena calidad del aviento. ¡Vamos! Ah! Más despacio. No, no calculaste muy bien. Te faltó los truenos violetas del fondo. ¡Madre, buena! ¡Madre, cuesta no salieron! ¡No! Vale, vale, vale Por la izquierda Sí, 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 no, no, no Ay, Dios, que se lo ha visto Pablo, ¿me ayudas? Vale, dale No tengo ángulo para ayudarte Bien Vamos Vamos Pero, gracias Julián, estamos jugando Yo es en uno Y por eso estamos todos llorando Mentira Hola No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Ves? Yo no No, no, 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 no Solamente las ardillas no juegan All in one Y Naki dijo Ah, pues yo no los juego Mentira Mira, dale Y Pablo tampoco juega Pero Pablo es una ardilla Primero, segundo, tercero ¿Cuándo Pablo es una ardilla? ¿Qué nunca escuchaste? ¿Ahora se furra? Ahora se furra Maume un poquito más a la izquierda Ahora se furra ¿Ahora se furra? ¿Cómo te vayan con la rodilla? Pero no tan fuerte Muy chavo de los chavos Ahí tené, tené, tené Vamos No Efe, grafo Quiena grafo y garimo No ¡No! ¡No es así! ¡Ah! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¿Lo que te pone en el chat de este señor? Puso backspin ¿Por qué nadie le hace caso? Puso backspin Exacto Backspin Estúpidos ¿Qué es esto? Arte médico Léelo Y te vas a dar cuenta Gracias por jugar O sea, lee las letras individualmente Claro No, en voz alta No es posible T-H-A-N-K-S-F-O-R-P-L-A-Y-I-N-G ¿Qué? ¿Eh? ¿Eso? ¿Cómo lo hiciste, palo? ¿Qué haces ahí, Black? ¡Me voy a chocar aquí! ¿Qué haces ahí, Black? ¡Qué tonco! ¡Qué tonco! ¡Qué tonco! ¿En qué momento la metí yo? ¡Sí, sí! ¿Cómo que no me di cuenta? Ahí está, Nagy Ella mete en el agujero Sin darse cuenta Porque es que me cambié la cámara Directamente a Black Fox Y estábamos más o menos En el mismo lugar Y quedó raro Están ágicos, los hacks No, pero Un poco más a la derecha Apenas un poquito más a la derecha Ahí Ok, soy muy allá ¡Fee, Andrew! ¡Más fuerte! ¡Ese, Andrew! ¡Me echó como un paraguayo, weón! ¡Fee, Andrew! ¡Ay, dale, no! ¡Fee, Andrew! ¡Fee, Andrew! ¡Fee, Andrew! ¡Fee, Andrew! ¡No, amigo, no! ¡No! ¡Dragfus! ¡No! ¡No! Yo no sabía que tú le ibas a la política así, Dracos Peor, se pasó desde paz Se pasó desde derecha Nooo Nooo Andrew mira donde me quedas porfamor Espérate que alguien te empuje Alguien te empuje Empieza No me empujo ni cosas Si yo lo vi Yo vi que el buen cuerpo Y volvió hacia atrás What the fuck Es Black person No Yo vi que me lo empujo Cayó y volvió a salir Como si hubiera saltado Ay Bueno ya lo vuelvo a intentar Ay esa era Pero un poco más fuerte F que rimos Ahí está Nooo Nooo Es un poco más Ah acá hay una pared no No Dale Black Tú puedes Y se cayó el agua Me quedan 10 segundos A la mierda Nooo Nooo Black Nooo Black Nooo Black Amogus 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 Eh Te ganimos Pero ganimos Dale Otro Seguí en cuenta que Pablo Nar y yo Bueno Nar y yo Ganamos solamente porque no quisimos intentar hacerle también Si Para otro Para más plazo Por eso Pero mira la diferencia de tiros Amerika Se nota cual Intente hacer que son 22 22 22 12 Sí Dios Se para no tuvo mucha suerte y dije Mi 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 ¿Qué pasó? ¿What the fuck? Eh... Un rato. Ah, el rato. Garimo se fue. ¿Cuál fue? No. ¿Qué? Pongo otro normalito, ¿vale? Para que luego no digan ¡Eh! ¿Qué se puede? No hay en uno. Ah, Garimo dice que se aburrió de ir golfing. Por el Polo Grigo. Ah, ¿verdad? Black, Nar, después Polar dice que se quiere jugar al Tibia. ¿Al qué? ¿Al Peronet? Ah, bueno, bueno. ¿Peronet? ¿Quería jugar? No sé qué es el Tibia. Es el Peronet. Viene con el Peronet. ¡Cállate, boludo! ¿La Tibia y el Peronet? ¡Pero no me hablen los dos juntos que no escucho una verga! ¡No me lo puedo creer! ¡Literalmente borré las alertas y las estoy escuchando! ¡No sé qué carajo borrar ya! Pablo, ¿no lo tienes de algún otro lado? Fíjate las alertas, configurarlas de nuevo, borrarlas y escralarlas de nuevo, tus alertas. ¡Lo hice! ¿Qué alerta es esa? ¿Es por comando o por recompensa? ¿Por recompensa y no la borraste o qué onda? Es bastante triste porque fue una vez que Pablo me dudó y ahora quedó desligado permanentemente mis alertas altivas. ¡Pobrecito Pablo! ¿Pero qué era para que hagas? ¡Aún sigo, pero aún siguen jugándolo! ¿Qué? ¿Cómo sabes cómo se escucha una verga? ¡Permira vez! ¡Gracias, Bernie! ¿Pero a qué se refieren con Tibia? ¿Cómo es eso? ¡Aún vuelve a ver los perros! ¡Pero si es esto, juntos no entiendo! ¿Cómo que es Bernie, Pablo? ¿Pero por qué se refieren con Bernie? ¡Pero por qué se refieren con Bernie! ¿Para qué? ¡Siguieron hablando todos! En mi defensa estaba viendo el Streamlabs y no vi el chat y vi la alerta que decía Bernie y dice si el video sub. Gracias, un rapito. Ganaste. ¿Para en serio? Sí. Era necesario. No me lo esperaba en serio. Pero él no hizo login uno. Pero lo dijimos antes. Ah, bueno. Está bien. Falta Nari. Falta Nar, Pablo y Grafo de darle al listo. ¡Pero es que no me carga! Nari, mira el chat de Discord. Ahí lo pasé, la imagen de Steve. Es un MMORPG. Sí, y me había respondido Black por chat, pero... Sí, para evitar el sobrehablamiento y que Naki no escuchara las vergas. Sí, escuché. Lo había visto a... Vi a Coso jugar a esto. Coso, quiero saber cómo. A Pola. A Pola. Yo tampoco lo quiero saber, pero me intriga cómo lo sabe. ¿Qué onda? ¿Te lo metiste en el oído o qué? ¡No! ¡Por qué! ¡No! ¡Qué hija madre! ¡No, toques loco! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Nari, apúrate! ¿Le está cargando todavía? No, le está cargando. ¿Pero es que querías que le dijera... ¡Estoy cargando! ¿Qué onda pasa? ¿Por qué? ¿No me acuerdo qué pasa? A ver, voy a salir del lobby. A ver, vuélveme a invitar. No. Ah, bueno. Entonces lo meto por la ventana. No me importa. Sí, está enojado, güey. Sí, está... Está sidiado. En cualquier momento... Yo estoy buscando literalmente mi OBS qué quedó de NAR y ya eliminé todo de NAR. No encuentro qué más eliminar porque sigo escuchando sus alertas. Eliminarlo. Eliminarlo. ¿Cuál es que lo puedes eliminar? Es un virus, NAR. El virus, NAR. ¡Ay, no! Te tienes que vacunar. ¡No! Acabaste de ensordecer a todos. Es bueno que tengo lo del... Lo del panel de sonidos desactivado. ¿Y cómo sabes que son un panel de sonidos? Porque se quejó en Aji. No sé de qué se quejó. Así que supongo que fue el panel. No. ¿De qué se quejó? No, no, no. No, ahora estamos... Bueno, sí. ¿Ya está NAR? Creo que sí, le puso a NIS. Dale. Porfi, ¿qué pasó? Nada, nada. Y casi. Oye, ¿estos hoyos en uno o ellos normales? No, ellos normales. Ah. ¿En serio? ¿Cuál es la probabilidad de ellos? Andrew, yo me quedé en medio. Medio. ¡Eh, hoyos en uno! ¡Eh! ¿Por qué me está pasando eso? Y me vuelvo a caer. Esto. Listo. ¿Por qué me pasó eso tres veces? ¿Por qué me caigo, güey? Primero caí aquí. En medio. De los dos mapas. Dale, Naji. Ahí tú puedes. Para que llegara a otro mapa. Sí, mira. ¿Te dejaron? No. No, 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 no. Deja. Adiós. Así puede meterla si la mete de vida. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy! Esa que habló con el juez y el abogado y la mafia rusa. Y la mafia rusa si es necesaria. Estoy dentro de la bola de Naji. Pero... ¿Sabes qué? Una primera persona de Naji. Ahí está. Soy Naji. Ahoritonísimo. ¿Verdad Naji? Deja de meterme en la bola. O le doy muy fuerte o le doy muy despacio. ¿Puedes hacer el intermedio? ¿Verdad Naji? Naji, no es tan difícil. Solo tienes que meterla. ¿Qué hay en esta escuela? Pobre. Eres un hijo de puta. Después se enoja a él, ¿viste? Sí. Ya sé. Pero ya no importa qué pasó. Lo que vi es muy divertido es cómo reaccionaste. Epe. Qué mal los, tío. Oigan, ¿cómo se convirtieron los... Ayer, pero ya está con este mapa, ¿no? No. No, casi a gol yo en uno. Bueno, y se oyen uno en el segundo intento. Espero que sirva. Igual. Chócalo, Pablo. Por dos. En el primer intento encima me quedé entre... Me pasé el mapa y me quedé entre el límite y la madera de atrás. What the fuck, Naji, ¿dónde está? ¿Pero dónde te fuiste y Naji? Naji, ¿te fuiste en el estadio Valley? ¿O cómo funciona esto? ¿Dónde me mandaron? Esas son las cosas. ¿Te fuiste a la granjita? A Stardew Valley. Exacto. Hay cómica de agua, fábrica. Estaba pensando quizás en algún momento jugar a Stardew Valley. Eh, es un vicio. No entres. ¿Qué? Es un vicio, no entres. Ya sé, ya he jugado, pero nunca lo terminé. Yo tengo un juego en el país, si quieres. ¡Pinche el ar! ¡Hijo de puta! ¡Me doy! ¿Dónde se te toca esto? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eres un vicio limpio! ¡Y me he hecho caso! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda eres, güey! ¡Que no te toqué! No, lo peor es que sí me tocó esta vez de cabrón. Y no me arrepiento. Entre furros se entiende. ¿Claro? No, yo solamente repití. ¿Por eso Andro lo entendió? ¡Ah! ¡Felicidades, Andro es burro! ¡Andro es burro! ¡Es una raja, no jodan! Sí, la raja no entra dentro de la categoría de Skali. No, no es Skali, no, porque esas camas. Sería en... ¡Ah! No sé cómo se llaman. ¡Amfibio! ¡Amfibio! Recuerdo que estaban quejándose de que no tenían su categoría propia y les dieron una, pero no me acuerdo cuál es. ¡Amfibio! ¡Para, para, para! ¿Entonces los gatos egipcios tienen una categoría? No. No, porque técnicamente es diferente, porque los reptiles no tienen pelo. Muy corto, pero tienen pelo. ¡Claro! Mientras que los reptiles no tienen ni escamas ni... Pero yo no tengo pelo. Una pregunta, ¿por qué busqué categoría de furro y me sale el furro? Uy, ¿por qué? ¿Ve a furro qué? Yo la metí en uno. ¡Uy! Ahí está. La metí en uno en el tercer intento. Vaya, si le dan al zap, pueden contar hacia atrás. Tres, dos, uno. Que no soy una ardilla, Julián. ¿Cómo que no? No, pero es en serio. Busca tipos de furro y al inicio, en la primera pestaña te sale este tipo de furro. A ver. A ver. Tipos de furro. Ategoria de furros. No, cuidado, te pones en imágenes. Ategoria de furro. Ah, te pones en imágenes. No te preocupes que no lo estoy mostrando. Dice tipos de furro en el fandom. A furro, a furro y a xd anime. Sí, sí. ¿Eh? ¿Si bajas? ¿Si bajas? ¿Furro y fandom? Sí, sí, sí. O sea, existe en furro por medio. ¿De la wikipedia? Eh, no, xd anime. En conclusión, no es lesbulli. Mira, esta furro. Ah, no, el fuerte. Si fue como Nagis empezó a ser un no ser humano. Para dejar de ser furro. Pero bueno, ¿en qué momento? ¿Qué cosa? ¿En qué momento empezaste a jugar? Ni cuenta ahí. Ah, cuando... Eh, no sé cómo. Acabo de hacer eso yo en uno. Pero acabo de hacerlo yo. Ah, ya. Ya, contratas. Nagis. Ven a jugar. Nagis. ¿Qué es esto? Me lo tuve. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Rumi. ¿En qué momento? ¿Eh? ¿Quién no está? Entró para decir eso y volvió a salir. ¡Ah, pero se empeza, se lo escuchó! ¡Está mostrando la pantalla! Perdón, ¿qué se echó? Yo no escuché nada. Rumi, arregla tu micrófono y vuelve a entrar y decirlo, porque no se entendió nada. ¿En qué momento? Se ve Firefox, se ve Firefox. ¿What the fuck? Se ve tu búsqueda, Nagis. ¿Por qué se ve mi búsqueda? ¿En qué momento? ¿Por qué qué querés? Porque lo estás viendo en la pantalla principal. No, porque... Acabo de hacerlo yo en uno y no sé por qué ni cómo. Bueno. Pablo, ¿por qué cada vez que no veo tú estás haciendo hoy así uno? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se me estuvo activando los hacks? Este, eh, Andrew. Estaba leyendo y los Scully entran para los Ampidios. Sí, 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 por eso decía. Oh, en serio. Igual no mostraba nada, pero me llamó la atención. Ah, ya sé cómo. Me llamó la atención cuando te baneé. No, no se mostró nada. No se mostró nada. La puta madre, Inar. Lo que no me gustó es eso. No, Dios. La puta madre, Inar. Dale. Dios, estoy leyendo la quema que te he... Ah, no jodas. Con más fuerza, Andrew. No, con más fuerza, Andrew. No. Lo, lo, lo. Pero... Oh. 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 No, pero Andrew, la puta madre. Uy. Será que va a ser el gran grafo. Ahora vamos. ¿Por qué se te va a apuntar? No, pa. No nada, vete, pobrecita. ¿Cómo hacer un looping? Looping. Daí grafos. Uy, vale, hice un looping. ¿Eh? Uy, casi se hizo el looping. Qué buen looping, güey. A ver. Ay, Pablo. Eh, ve una... No me mires, Vlad. No me mires. Una meta, sí, yo también lo vi. ¿Qué? No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. ¿What? No jodas, Pablo, güey. Ay, no puede ser. What the fuck? Te juro que me quedo en el medio. Dije, no me jodas que me quedo en medio camino de la nave. Pero que le embocé un aro que había ahí. Sí, che, Pablo, güey. Activo los anas. ¿La vendiste en la mini meta? Sí. Sí, la vendé en la mini meta, güey. Me quedé cortísimo. Dije, no, me quedé recorto de la nave. Veo que paso por una meta y vengo a un grado de... Ok. ¿Qué, Pablo, güey? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades de apuntar a la derecha y quedarte corto y embocarle al mini cosa y ni había visto? No. ¿En este film tiene un olor a clips? Por favor, Julián, hacéis el eclipse. Tenés varios hoyos en uno para elegir. Mirá, tenés el de la de recién, la anterior, la anterior a esa y la primera. A la mejor hice tres seguidos. Hice tres hoyos en uno seguidos. ¿Son 14? No, son 12. Igual quizás se va moviendo, ¿eh? Porque yo veo 18, por ejemplo. No. ¿Son 18? Salud. Son 18. Dios. Ah, sí. A ver, Pablo. Otro con igual. ¡Cula si no! ¿Cuánto es que se la acabo de mootar? Pablo. Estaba solo de nariz, pero no veas. No, no vi. No voy a ver, no voy a ver. Voy a dejar que mi chat vea, pero yo no voy a ver. Estabas mirando, seguro. ¿No? Estoy siguiendo a ver si hay una categoría para la de los anfibios, pero parece que no, que se ven como... Grafo, Ben acaba de ver tu delito. Te agradezco. No, 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 no. Y yo que venía para renovar la sub. Pero es que entré a la categoría de anfibio, así que se no es Cali. Sí. Sí. Es que había una categoría, yo, Blue. Esto no es Oienu, ¿no? Sí. Oye, es Furryfandam de Nafi. Ah. Sí, ya veo por qué. Wikipedia, literalmente Wikipedia, en lugar de donde hay más conocimiento. Hola, ¿cómo está? ¿Para cómo puede ser esto en el show? Sí, 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 es. Sí, sí. Sí, sí. Yo tengo un tipo de Clash. Lo siento, Kuro. Se me confundió. Ya me metieron para Clash hace cinco minutos. Sí. Solo son anfibios, ¿no? No, Kuro. Repiles, anfibios, o sea, todo eso, todo lo que tenga. Ay. O sea, por ejemplo, un dragón entra como... O sea, debe tener subgrupos o algo, pero igual no creo. Porque un Furry, a ver, tiene sus especies. Un zorro, un lobo, o sea, pero... Es como decirlo. Mira, hay un género llamado Draconian. Es vernic. Es... Ah, bueno, sí. Para los dragones. Ah, sí. Es vernic. Hay muchos... Hay muchos dragones. ¡Lol! Mira dónde quedé. Pero nadie. ¿Cómo lo metiste ahí? No sé. ¿Sabes ponerla en el borde? ¡Pinche Pablo! Eh, yo no me choqué con nadie. ¡Uy! ¿En mi cámara no me choqué con nadie? Quítate. Fox, tienes que darle duro, pero tan duro que... Que te dé la vuelta completa. ¿Sabes? ¿Aran a que Pablo se quita de ahí? Me imaginé gente en un columbio haciendo... ¡Noooo! ¿Te imaginaste gente en un columbio haciendo las... Bueno, sí. Más fuerte. Más fuerte, más fuerte. ¿Tipo rebotando? Arriba, arriba. ¿Había reset penalty? No. No. Se puede en uno, se puede en uno. Muy bien, mirá. ¡No! ¡Nagina! ¡No jodas! ¿Con qué estrés? ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Sí, mirá! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Casi no! Fue sin querer ver. ¡No jodas! ¡Gracias! Ah, es mi talón de Aquiles. Cuando Grappa dice... ¡No! ¡No nace! Y yo... ¡Que no te pegué! ¡Te toqué! ¡Otra! ¡No, no! ¡No se les echó! ¡Adiós! Ok. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ecija una señal! ¡Sí! ¡Ecija una señal para Nar! ¡Adiós se quedó sin toques! ¿Pero por qué? No es cierto Ay, Dios mío Último tiro, NAR ¡Máme! Último tiro ¡No! ¡No! Igual es bastante parejo, te lo digo Salvo Grafoyandru ¡No! ¡No, putas, no metí una vez después de esta jugada, tú te rindas! ¡Jurro! ¡No, gracias! ¡Eh, Nari! Black Fox tiene el mismo ¿Tienen el mismo qué? Tenían los 2.41 Ahí está Ah, sí Grafoyandru, se puede Yo, hasta Joy y el Grafoyan, así que Ok, se ganaste la ruleta Se volvió a pasar Vino a regalarme su Prime Pero como Grafoyandru pidió Dijo, bueno, resorteo el Prime a ustedes ¿Qué ves? Y ganaste a vos ¡Ah! ¡Ah! Ya les respondí a Rumi Es que ya me invitan a un otro equipo de Clash Entonces, no puedo Mentira, no lo quiere Admítelo Claro ¿Por qué dices? ¡Uuuh! ¡Pero ya no quiere jugar Clash! ¡Ay, no! No, es muy fuerte ¿A quién? No, es muy fuerte Los dos, hermanos ¿Qué? No tengo, ¿me eso suena? ¿Qué? 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 No, por favor ¿Qué? ¿Qué? ¿Me encantan? ¿Dónde estoy? ¿Por qué vino a tu empadroso de paradoces ahí? lo mismo me pregunté yo ¿por qué te sentaste ahí? no me jodas no me jodas ah que ya empezó el otro hoyo no me jodas venga NAR adios NAR ¿por qué se va para la derecha? adios NAR NAR no le tienes que acampar dale 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 buena yo creo que pero ¿por qué se va la puta izquierda? oye en uno en el segundo intento bueno se puede pasar igual ¿de qué puta me sirvió esto? no sé ¿de que yo quedara en primero? ahhhh no hay que darle tan fuerte ¿qué te acabo de decir culiao? te dijo eh bueno yo estoy feliz que me hizo oye en uno en el segundo intento pero oye en uno al final 9 9 9 quack 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 dios dios no que mala suerte hay un océano encima boludo hay un océano estaba intentando escapar de la isla estaba intentando escapar de la isla uff vale hay solo una farola arriba hay una pinche farola de vida no creo que esta tan suave grafo no evidentemente suavemente besame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente digo no 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 que no pero si se la movia en camu espera como que se la movia en Instagram como que se la movia en Instagram yo vi que se lo habia movio ¿Para que direccion? ¿Para que direccion? Un poco a la derecha va a decir Ay no veo, pinche planta enorme Ahí esta Por favor Fox Oh, oh Jajaja Carmo Vale, vale Hay otro bollo atras Se puede meter en una La puta madre Nooo La puta madre Fui un A ver Nar, fui un burro bueno y luego Ese es mi venganza Es mi venganza Es mi venganza España Es mi venganza 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 Me encanta que todos fueron por atras Y yo soy el unico que vino por adelante Uy Es que ya estaba ocupado Pablo Entonces nadie quería quitarlo Quiero buscar, a ver si encuentro el ojo anterior No lo encuentro ni Uuuu, esta esta buena La metí en dos Viene por ti Es verdad, todos vinieron aca Como que cayeron y fueron para adelante Pero tambien se puede ir por abajo Pero yo me pase Vamos, vamos, vamos Vámonos Fue, fue, fue ¿Qué pasaba Pablo? No, se fue al otro Ah, Ocean 2 Pero Oh, shit Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Tienes que hablar más suave Tienes que hablar con cariño Que lo siente y todo No, en serio me caigo No me jodas Dale, dale, dale Se puede Lucas Vamos Me hizo gracia Esto es un pelotudo Me hizo gracia Esto es un pelotudo Un choruro Ay, yo creo que una hamburguesa hijo de puta Una hamburguesa al vapor Y hoy me pedí un sándwich Estaba bien rico en el horno Con carne mechada Ay, la grande de hamburguesas Y carne mechada me hizo acordar A la nueva hamburguesa de Burger Dios, la de mechada Por favor, que rica Tiene carne mechada Aquí no hay Burger King Pero sea McDonald's No, pero el McDonald's no tiene carne mechada La puta madre No, pero tiene hamburguesas Sí, pero el Burger King tenía una hamburguesa de carne mechada Por favor No te di cortiche No te di cortiche Mentira No, oye, por cuánto tiempo Y dicen, no había visto ese gramo Ojo, ojo, ojo A ver, si al pedono unos sub O unos cuantos bits Pues intentaba Estás juntando No mames Ah, bueno Por un momento pensé que iba a salir Por plata baila el mono Arre No, después van a decir que soy mono Venga Pablo Vaya 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 Vale Vaya 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 No sé Pero yo estoy muy decepcionado Que hace un mes vino la cajita de pokemon después de mucho delay y trajeron la mitad ¿De qué? ¿De Pokémon? No, pero no Andrés sí, tenía school igual Tengo cartas Yo tengo todas las cartas, tengo el Victini Yo nunca compro las cajitas A mí me faltó la Victini y la de Smergel Y las cajas de Smergel Y de Ruth Pablo De todas las cajitas felices que compré ¿Cuánto es Smergel? ¿Cuánto se puede vestir el muñequito? Cuánto es Smergel A ver, pensá que acá en Argentina vinieron 6 de las 12 cajas nada más Y no vino ninguna de las 2 cajas De Smergel Hay una Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Nadie, ayúdame ¿Para dónde hay que ir? Si no me meto ahí No me necesito Voy al portal Es blanco ya ¿Pero qué es el tontrecito, güey? Ayúdame, nos metimos apos Gracias Nada, soy buen pulso Más al fondo No, empezó todo de nuevo Quiero ir por acá ¿Dónde está Graf? ¡Oh, un lingua! Ah, que la meta se movía Bueno, mal que no me equivoco Venga, grafo, venga, grafo, venga, grafo Y lo malo es que no llegas de una ahí, güey No, por eso ¡El John Juan! Se puede, se puede, se puede ¿El John Juan? ¿Qué? No, qué? ¿El John Juan? Bueno, Andrew, vamos Tú puedes Voy a dar un golpe Adiós, Andrew No Se puede, se puede Ahí va ¡No! ¡Oh, no! Me voy a ir ahí El barril es meta ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos esto? No, no soy en uno, grafo No soy en uno No No, te llevan otro cañón No se mueve, por eso no la metí antes Pero no, no entra en el cañón ¡Adiós! Mira, dispara con el cañón hacia atrás Y le vas a entrar al barril ese Pero bueno, ¿entra en el cañón? Mira ¡A mí no me tipió! ¡Qué hijo de puta! ¿Viste? ¿Van? ¿Entra en el cañón? ¿Qué pasó ahí? No sé, lo vi todo buleado Tiró el barco El barco estaba Te vi que tiraste de nada, al aire No, no, no Estabas en el mar ahí flotando Una vez que le das, se va al barco ¿Ve que se va a... ¿Se fue ahora? Sí Bueno Yo le daría otro Yo le daría otro No más Y no jodemos más Uno más No, yo le doy en uno ¿Uno le doy en dos? No, uno le doy en dos Este me gustó mucho Le voy a dar una estrellita Ok Vamos a jugar uno de hoy en uno Que ya hemos jugado Y voy a ponerlo de hoy en uno Voy a ponerlo de hoy en uno Pero ponenlo nuevo Pero si no puedo ponerlos Porque no me deja abrir la workshop Abre la workshop Desde Steam Desde la workshop Es que como se actualizó queda muy feo Es muy pesado El cubulero Es que estoy un poquito subida de peso Perdón ¿Se creen que me sigue cargando la workshop de Steam? Lol Pero no la abres desde el shift tab Ábrelo desde el Steam propio Pinche 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 Steam Sí A ver No, yo lo voy a ponerlo Por eso Epic va a gobernar sobre Steam Kappa Me dio perezo Vamos a ponerlo A ver Abrir el... ¿Cómo se llama? El stream deck ¿El workshop? El workshop Sí, me dio perezo Pero... No, ¿verdad? Me dio perezo ¿Colisión? Solo hobby ¿Te imaginas que un niño le pide a su papá una Steam deck Y le terminen comprando una stream deck? ¿Por qué no saben bien qué era? No, de que imagínate... Poné mucho más golpes de 15 Dice a su papá Comprame la Steam deck Y la consola esta Y le terminen comprando un stream deck Porque no me entienden ¿Cuántos golpes tienen? ¿Cuántos es el máximo? ¿Cuánto es el máximo? Ah, sí, estoy en uno, ¿no? Sí Ah, porque son los ochos En uno de... ¿De qué es el máximo? Te agarra Porque no, te van a alcanzar los 30 golpes Para eso ¿15 golpes? ¿15 minutos? No, 10 ¿5? ¿4? Es lo mismo 1 3 2 1 1 ¡Listo! ¡Ué! 30 golpes 10 minutos Con colisiones Con colisiones Y no hay en uno ¿Sí? Eh Bueno Tienen pelear el mundo ¿Listo? Sí En realidad abajo dice tiempo 2.30 Y estroque es 15 Pero Ni con colisiones apaladas Eh, eh, eh Pone No I'm Arrow Ponele Para que no haya la flechita apuntada No No No, ponele, ponele Para probarle Deja ser un 15 No 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 ¿Cuál es la primera ruta de la esquina? No Bueno, entonces no lo pongas Tarde 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 Muchas gracias A Koji Kondo Por Su amor y pasión Y no pude leer más rápido Pero ¿Por qué voy más lento que ustedes? Tarde Tarde Mira por las Mira las bananas Que te dirán el camino Para Ay, me acuerdo Estoy oído Ay, yo también Dios, que feo Yo no voy a atinar No No llego Recuerden 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 que es All in one Obligatorio Casi Güey Ah, aquí me golpeó Pablo Pablo, dale a partir de todo Me vale a ver que todo ¡Grafo! Sí, soy Soy transparente Pasada Tira Sí, es transparente No, si hay policiales Por favor, van a golpear Aprovecho el bug Gracias Por empujarme ¿Habló? ¿Hiciste atrapa? Digamos que cuando Me dijeron ¿Quién me chocó? Y dijeron Pablo Yo había respawneado Porque había muerto Y me pegaron Y me movieron a mitad de camino Y me dejó golpear desde ahí Ah, bueno Aprovecho el bug ¿Por qué me dejó golpear acá? ¿Sí? ¿Tiró de camino? Ah, porque cuando me empujan No tiras No tiras Y te Te tomas Oh, pero no le tiré bien ¡No puede ser! ¿Perdad? ¿Perdad? ¡No puede ser! ¡No la metí! No puedes criticar mis métodos Si no mis resultados ¡Wow! Así se hace Así se hace ¡Venga, Naki! La estás muy cerca De lo que Como para fallar Falla Naki No la puedes fallar Desde ahí Y falla Challenge Acepta No puedo, ¿eh? Ya veremos Dale, Black Empújame Esta es la mierda Espera Dale, Black Empújame Esta es la mierda Dale, Black Dale Casi, ¿eh? A la mierda Me fui Entras un poquito Para que me matara Casi, ¿me empujas? A ver, Naki Naki No te voy a quedarme acá No te puedo empujar No te quedes ahí, Naki Es peligroso Naki, eso es muy peligroso No te quedes ahí Es muy peligroso Es muy peligroso ¡Naki, muévete Es peligroso Dale, Naki No vete de ahí Naki, no mames Tú estás más cerca No puedo, dale, boludo Naki, por favor Es muy peligroso Muy peligroso Tienes que meterla, Naki Me encantan los 23 golpes que yo ¡Naki, te odio! No, no, no No odio, te odio Ocho, encima Ocho No le pegaste a Naki Sí, le pegué No, no, no Le pegaste al hoyo Lo vi Lo viste tan fuerte Que le pegaste al hoyo A la parte de atrás Y te movió a la izquierda Fox, dale duro Pero duro No Como anoche ¿Qué? ¿Te fuiste a México o viniste a Argentina? Las dos Podés creer que no tengo una sorpresa para vos Y yo también ¿Quién primero? Los dos al mismo tiempo ¡Fui a tu casa de sorpresa! ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no? El medio que es Perú Sí, segundo Último tiro Obviamente Lleguimos Con el haber a Anlu los dos y se dieron Porque no estaba No fue la casa No. Ay, no jodas, enserio. Nooooo! La banana supuestamente que es una señal? Como a donde es recomendado? Sí, a donde hay que apuntar, exacto. ¡La puta madre! No puedo tirar. Es que con tantas bolas a mi alrededor no puedo. Adiós, grafo. La fuerza nos acompaña. Me voy al barco, muchachos, me voy al agua. Adiós. Pero, puta. Pero... Es oyo en blanco, sí o sí. Oyo en blanco. Oyo en blanco. Oyo en blanco. Oyo en blanco. Bueno, muchachos, yo estoy jugando el salta-salta, eh. Estoy saltando la soga. Están descuadrando. Nooo. Nooo. Bota, bota. Bota, bota. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí. Venga. Venga, Andre también. Venga, Nagi. Yo sé que fue. Dale, yo estoy haciendo ánimos del agua. ¡Vamooo! ¡Eh! ¡Vamooo! ¡A verdad puede, chicos! Está haciendo ejercicio. Uno, dos, uno. ¿Qué? 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 ¿Por qué me lo pongo primero? No está difícil meterla. ¿Cuánto es que me lo mete Pablo antes que Nagi? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¡Uuh! 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 Había Berni pero quería rebotar un rato. ¡Uuh! 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 ¡A ver, parate! Quiero ver a dónde va! ¡Para, para, para, para! ¡Quiero ver a dónde va! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! Ah, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No. Tocado. ¡Ah! ¡No me entero! Che, Nag… Lo que pasa es que Nag no se cree ir porque tiene su bioma favorito. ¡Nar, pero es muy fuerte! ¡Ah! ¡Nar, pero es muy fuerte! ¡Ah! ¡Nar, pero es muy fuerte! ¡Uy! Sás fuerte, pero no tanto. Pero a la banana, a la banana. A la banana. Tienes que apuntar a esta, a la banana. A esta banana. Ay, ya, con razón. Casi. No, casi. Pero... Odio a esta joven. Me encanta que hasta ahora soy el único que hizo par y lo hice en los dos. Y encima dice el par exacto. El par exacto. Tres y cuatro en los dos. El par es tres. O sea, el próximo lo tengo que pasar en tres. Ni en uno, ni en dos, ni en cuatro. En tres. No te preocupes, Nar, quedan tres golpes. Un poquito más fuerte. Mirá que la forma correcta de hacer trampa en este juego, Nar, es hacer menos golpes. Un poquito más. Y luego es cuando hay un hoyo oculto ahí, ¿no? Te imagino. Como me pasó a mí en la anterior que fui un hoyo sin saberlo. Última. El abuelo. ¡El abuelo! ¡Guavoooo! Nooo! Ni no niiii... Ni no niiii... Ni no niiii... Ni no niiii... Adiós las en las... Oh shit. Pero me empujaron ¡Pinche nada! ¡Qué culiada! ¿Qué? ¿A dónde tengo que darle aquí? Arriba de la pirámide Ah Nah, es el segundo, ¿eh? ¡Pinche Pablo! Por eso es arriba de la pirámide ¡No! ¡Eh! ¡Vamos al agua! Al segundo, ¿no? Le di a la banana, ¿eh? Me siento estafado ¡No, no, no! Allá pica, allá atrás Allá atrás, Andrew ¿A la pirámide? Sí, sí, a la pirámide atrás ¡No! ¡No! ¡Un pirámide! ¿Dejar de tirar? ¡No, Andrew! ¡Ven a más despacio! ¡Fuck! ¡Hala! ¿Pero me fui hasta las nubes? ¡Dale, dale, dale! ¡Nada! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡No! ¡No hice en cuatro! ¡Tenía que haberlo hecho en tres! ¡No! ¡No! ¡Qué me duele, mío! ¡Viva! ¡Pero! ¡Nar! ¿Por qué sigue oyendo al barco? ¡Por qué me duele a la pirámide! ¡Mira! ¡Mira, Nar! ¡Me parece que ese barco no es un hoyo, eh! ¡Por si querés embocarle en otro aro! ¡Me parece que no es su lugar, ese barco! ¡Pero me fue en otro mapa! ¡Es decorativo ese barco, eh! ¡No! ¡Estoy saltando, eh! ¿Ya? ¿Estás bien? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No tan fuerte, Black! ¡Espera! ¡Espera! ¿Tenés que pegarle a la pirámide de arriba? ¿Qué no me pasó? La parte de atrás de la pirámide. De atrás. Eso. ¡Ahí está! Black, ¿me podés dejar de pegar, por favor? ¡Yo no te voy pegando! ¡Mira la izquierda! ¡Eh, Black! ¡Mira que te funamos, eh! ¡No le pegues a Narge que te denunciamos por violencia de género! ¡Pero a ganar! ¡No fui yo a ganar! ¡Eras pelu único! ¡No, fue Narge! ¡Fue Narge que está! ¡Más o menos, Bernie, ¿no? ¡Ya la metí! ¡Ese es que no ve 75! ¡No! ¡Narla, concha tuya! ¡Ahí está! ¡Fue! ¡Ahora sí, por favor! ¡Que la metí, se fue! ¡No jodas! ¡Sos que no me harté! ¡Ey, igual hice 7 tiros, eh! ¡Que la metan en otro hoyo! ¡Chumanji! ¡Ay, ese hoyo! ¡Ese hoyo lleno de curvas ya me da miedo! ¡Pero, pero, pero, pero! Bueno, yo ahorita voy mirando el hoyo 4, voy buscándolo. ¡Pero se está re lejos! ¡Por qué antes! ¡Se lo meto, sí! ¡Se lo meto, se lo meto, se lo meto! ¡No, ahora rebotás y te vas a hacer melo! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué bueno! ¡Qué apelidad, apelidad! ¡Qué apelidad! ¿Una banana? ¡No hay banana! ¡No, no hay banana! ¡Qué ventaja! ¡No, tampoco te chicos, no hay que darle! ¡Acá te da banana! ¡Ah, ahí voy! ¡Pollo en uno real! ¡Ah! ¡No, no hiciste el par, Pablo! Bueno, ya rompí el par en el anterior, así que ya está, ya voy yo en uno posta. ¡No, no! ¿Qué la rompiste aquí? ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Bue, hue, hue, hue! Bueno, me voy. Que no deja de saltar. ¡Sí! ¡Más fuerte, Lagi! Esta es la cueva donde cantamos, somos... ¡Las gemas de cristal! ¡No! Y aunque creas que no, puta, ¡me voy a morir! Es que no, me voy a morir, es genial. ¡Qué buena! No, 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 esta es la cueva donde decimos... ¡Esta es la vieja! ¡No, Black, no! ¡Golféame esta, me dice Cos! Te saltas un diamante en el minuto 2. ¡Ahí está, la concha de tu madre! ¡Venga, Naki! ¡Vuelve! ¡No! ¡Naki, hasta no la ha metido! ¡Por eso! ¡Pues, tú puedes! ¡Eh, pero me gusta el número que la metimos, Narillo, eh! ¡Uy! ¡A ver! ¡En once! ¡Ah! ¡No, en once! ¡Ah! ¡Oye, ¿por qué estoy de último? ¡No, por un tío! ¡No tengo por el nombre en el total! ¡Oh, buenísimo, Naki! ¡Buena! Bueno, Naki, ¿por qué me quedé saltando? ¡El nueve! ¡No, no, no! Parte 2 Quiero bananas allá al lado del coso ¡No! ¡No! ¡Nar, te odio! ¡No, te odio yo más! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡Te odio a ti! ¡Cabrón! ¡Te odio a ti! ¡No, tú no me jores! ¡No, tú no me jores! ¡Vamos! ¡Colindos! ¡Iba a ser poling one! ¡Pero Narles y yo que no! ¡No! ¿Por qué me pasaste a ti? ¡No, tú no me jores! ¡No me lo muevas por favor! ¡Son los hacks, Bernie! ¡Son los hacks! ¡No me lo muevas! ¡Ya estoy cansada de que me lo muevas tan rato! ¡Sí! ¿Que te mueven qué? ¡Ah, vete! ¡Me volví! ¡Me estoy volviendo! ¡Volví! ¡Jeter! ¿Pero has focó mulas? ¡Al lado del cartel! ¿No me sale por el medio? ¡Andru! ¡Légale a las manadas y no les pegues tan fuerte! ¡Andru! ¡Literalmente quiero que sepas! ¡Que copié tu estrategia! ¡Y si miras el tap vas a ver cómo me fue a mí! ¡Bueno! ¡La de ir por la pared y el techo! ¡¿Qué dices? ¡No! ¡No! ¡No te odio! ¡No fue eso! ¿Y por qué Garfo no hizo nada? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Soy un minuto! ¡No fue eso que no lo metí! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡No fui! ¡Mentira! ¡Andre voy a ver! ¡Andre crece el pelota! ¿Viste Andru? ¡A ver! ¡No! ¡Casi! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos Najee! ¡No! ¡Pero la concha! ¡Sumás! ¡Qué repugio! ¡No me di! ¡No me di a Nar! ¡No me di a Nar! ¡Me di a Nar, wey! ¡Adiós, Andru! ¡A despacio! ¡Adiós! ¡A la madre! ¡Pero entra la concha! ¡No! ¡Oblígame! ¡Grúñeme! ¡No! ¡No me di a que lo frene, wey! ¡No! ¡¿Poco? ¡No! ¡Venga! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me voy a la barquita de allá! ¡Lani! ¡Uy! ¡Ya empezó el Clash! ¡Están esperando! ¡Ok! ¡Voy para allá! ¡Me tengo que ir, gente! ¡Empece el Clash! ¡Nada! 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 ¡Chau, Vente! ¡Muchas gracias por invitarnos! ¡Chau, chau, Nada! ¡Cuídate! ¡Chau, Nada, culero! ¡Al fin se fue, Nada! ¡Ah, no! ¡Todavía no se fue! ¡Chau! ¡Por fin! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Pero Naji! ¡Más fuerte! ¡No tan fuerte! ¡Más a la derecha! ¡Un poquito más a la derecha! ¡Más pegado al cartel! ¡Más pegado al cartel! ¡Ahí voy a traer mi carajo! ¡Pero no tan fuerte, culiado! ¡El Naji-verso! ¡No! ¡Sí! ¡Me encanta el Naji! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le ganaste a Andro que lo hizo en 27! ¡Jue! ¡Jue! ¿Vamos a la ciudad del futuro? No sé a dónde vamos. Estamos por un caño. ¿Nos vamos por el caño? ¡Ay, no! Ya vi el hoy en uno. ¡Ah, casi le doy! ¡Ay, yo no puedo creer! ¿Hay tres formas del tercero verde? ¡Sí! Hay tres formas de hacer hole-in-one. ¿Tres formas? No. No digas. ¿Eh? ¿Tres formas? No, me digas. Me gusta, me gusta, me gusta la otra forma. ¿Con qué choqué? Empecé a quedar así el botón. Conmigo. ¿En el aire? ¡Ah! ¡Hay un panel para invocarle! Claro, pero si te tiras tan despacio, y te tiras tan fuerte, no te vas a dar. Bueno, detalles. ¿Tengo? ¡No me la contés! ¿Qué pasó lo mismo, Pablo? Tengo que ir justo en el medio. ¿Pero dónde está la Nahicam? La Nahicam... ¡Hicam! Pero, Pablo... ¡Me empujó a mí! El Pabloverso no toque a nadie, ¿eh? No, 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 no. Sí le pegaste. ¡En el Pabloverso no toque a nadie! Tengo mi stream para demostrarlo. Pablo, es que literalmente le pegaste primero y luego tiraste. Ahí está. ¿Armas plaza? No, no puede ser. Bueno, este fue mi peor hoyo, ¿eh? Este fue mi peor hoyo. Y bien en el medio, tiene que ser, ¿eh? Tiene que poner bien en el medio. Sí, ese intento, pero... ¡Pero no tan fuerte! ¡No tan fuerte! ¡No fuerte! ¡Pero no tan despacio! No, para, tú no te pegaste. Ahora sí. ¡Pero no tan despacio! ¡Ay, que me... ¡Pero no tan perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. ¡Afuera! Me puedo considerar divino porque el antinero lo reseteó antes de que llegue algo, así que no sabíamos si yo quedo corto o no, ¿eh? Exacto. ¡Fue! ¿Y esto? Cruza el río. A ver, vamos a usar la corta y vamos a explorar dónde carajo está la banana, el hoyo o lo que sea. No hay banana. No hay banana tampoco. No hay banana. ¿Es darle con todo el amor del mundo? Sí. Pero no tan fuerte porque te pasas. ¡Ey, Chandro! Mentira. Si se da fuerte. No, pero yo le tiré fuerte y me fue a la mierda. Ah, vale. Yo le pegué con todo y me quedé corto, así que no sé. Ahí está, ahora sí. ¡No, Pablo, la puta madre! No. Bueno, adiós. ¡Wii! Vale. Muy, muy suave. No. Ok, más fuerte. Bueno. Sí, te ayudé. Sí, te ayudé. Sí, 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 no. ¡No! Gracias, Blackhawks. De nada, de nada, de nada. No. ¡Ya! ¡Dale! ¡Oh! ¡Buena verga, Grappo! ¡Vuela, Pablo! ¡Dale, Grappo, dale! Dios, no puedo pegarle más fuerte. ¡Dale, Pablo, dale! ¡Dale, Pablo, dale! Sorprendentemente aún sigo en último lugar, pero es razonable con esos 30 golpes. ¡Dale, Pablo, dale! ¡Aww! ¡Buenos! O sea, te sugero por qué te golpeaste, ¿eh? ¡No, no paso por arriba! ¡Dale, Pablo, dale! ¡No, no paso por arriba! ¡Más despacio, Pablo! ¡No, no, no! ¡No, no paso por arriba! ¡No, no, no paso por arriba! ¡No, no, no paso por arriba! ¡Más despacio, chicos! Es la primera vez que me paso yo, ¿eh? Y le estoy dando con todo y encima me quedo corto. ¡Venga! ¡Más fuerte, Pablo! ¡Más fuerte, Pablo! ¡Más fuerte, Pablo! ¡Pero le di con todo! ¿Por qué dos metros nada más? ¡Dale, Pablo, pegale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, te fuiste muy a la... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Uf, casi, eh! ¡Casi! ¡Pero más a la derecha! ¡Pero más a la izquierda! Debería que lo estoy viendo al revés. ¡Venga, Pablo! ¡No! ¡No, Pablo, no, Pablo! ¡No! ¡Recalculando! ¡Recalculando! ¡No hay pedos! ¡Tienes diez minutos! ¡Venga, está el golf y perdida! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Andrés! ¡Ah, sí, pero más fuerte! ¡Sí! ¡No, más a medio! ¡Más de medio! ¡Es tan grande, güey! ¡Uy! ¡O, de un... ¡No! ¡No, no, no! ¡Es de un... ¡Más depracio! Ay, si le pego muy despacio, porque le pego muy despacio Si le pego muy... Sirve, me sirve Es un lugar que se llama Quedó genial porque encima estaba como Protestante Aparte que le decía algo como re No veo la banana, eh Me siento ofendido Es que no hay banana Es pura vida Siento ofendidísimo Es pura vida Hay música de Mario de fondo Hay música de Mario de fondo ¿Dónde hallo ser de enmedio? Siento estafado, eh Uff Uy, casi ¿Qué dice? Me da intro Lo vi en primera persona Me sirve Me sirve No puede ser Ay, no me moví Estaba apuntando y de la nada me mojeron y me mojeron Nahi, 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 nahi Nahi ¿Qué? Que no sea recto, pará Apunta al tubo detrás ¿Ves el tubo ese que está a la derecha? El tubo ese blanco que después sube Bueno, ahí es donde apuntó Black Bueno, así Pero un poquito más despacio que Black Dale No, pará Te vas a otro hoyo No, mirá Hace lo que hiciste vos, Pablo ¿Ves? Ahí está haciendo Black Mira Uy Uff Uy Pero acá hay un tubo Acá hay un tubo a la izquierda Con un portal que te llevó al hoyo anterior No, ese es el No, no, no Me refiero al del fondo, Pablo El del fondo Uy, cargante El que está en la mansión Vos te adentro me dijiste que andas en una hamburguesa En la mansión ¿Este agujero de acá? Puedes comerte El tubo que está al fondo Uno que da toda la vuelta a toda la mansión Y después te lleva al piso de arriba de una mansión Y ahí te tira acá Si ella apunta a eso No para meterlo ahí Que apunta ahí Y da más despacio Con el ángulo Hace lo mismo que hiciste vos Pero ven que a la izquierda hay un portal No estoy loco yo, ¿no? Sí, ahí Por ahí vinimos Por ahí vinimos nosotros Ah Ah, es verdad que hay un portal Y arriba está el portal Un poquito menos, Najee O sea, más a la izquierda Apenas un chiquitín No, pero no tan fuerte No tan despacio Tampoco tan despacio Madre Un poco más fuerte Más fuerte No tan despacio Más fuerte Pero no tan fuerte Ah, no, para todavía Más fuerte Pero no tan fuerte Pero es que no Es que, oh, se me va mucho A ver ahí Tenés que quejarte, Najee En la estrategia del siglo El tubo no es el ojo El tubo no es el ojo Claro, el tubo no es el ojo Pero apuntás como ahí Tomás a la izquierda Fuerte, pero no tan fuerte Pero de espada Sí, Najee Dale, Najee Tenés que pegarle Con la fuerza justa Pero así Ahí era el lugar No sé por qué te hiciste ese salto Ahí está, ¿ves? Mirá Uy Najee es simple Tenés que tirar bien Espera haber ayudado Berni, tu consejo le sirvió a Najee Quiero que lo sepas, eh ¿Tu consejo de malo sirvió? Bueno, ya saben, muchachos Tienen que tirar bien Y van a ser ellos en uno Ay, no, me acordé de esto Ay, no Unga, unga Unga, unga Creo que me quedé un poquito Ojo Vamos, entra Vamos, entra Vamos, entra What the fuck ¿Volvías atrás? No es tan fuerte Y me empujan, güey A ver si puedo volverlo a hacer No, no llega Salió, laxí Con esa nada Con esa nada No, no Empújame Empújenme Pero más o menos Esa es la fuerza No No, no me empujan, güey Un poco más Uff No sé qué está pasando No llega Sí, como que chocaste con algo ahí Aquí Te chocaste con una pared ¿Lo perdí? Lo hizo, no Lo hiciste Lo hiciste What the fuck ¿En qué momento? Volviste para atrás ¿En qué momento? ¿En qué momento? Sí, sí, sí Creo que me sirve Pablo ¿Cuándo lo metes y no te das cuenta? Eso Ahí está, mira, mira ¿Ves? Hiciste eso Hiciste lo que hizo Pablo No vi lo que hizo Pablo Vale Yo quiero dejar de chocarme con eso Yo me chocé con una pared Y volví para atrás, Nahi Así que calculo que hiciste lo mismo Sí, sí, sí Hizo eso Dale, Black Dale Se está chocando Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No Tenés que usar No, tenés que usar Nafta Diesel Porque rinde más ¿Qué decía? Esa es Esa es Esa es la buena Sí, está Ahí está Concha de la lona Ay, no Adiós Ahí sí, hay banana Ah, ya vi la banana Ah, es que era de ahí Vaya, no llegué Vaya Ay, le di a la banana Eh, pará ¿Hay un cohete atrás? Sí Hay un cañón atrás Estamos saltando Para, eso no es la banana Ay, hay un No jodas En serio Sí, es darle a la banana Desde el cohete, ¿no? Sí Desde el cañón Eh, yo le doy la banana Y me mandé la mierda Bueno, un poquito más abajo Bueno, sí Ambito Estamos jugando con amigos Gracias por el follow El colchón de chango Habló Dime Dime Me debes, me debes, me debes una, me debes una buena, antes Te empujé y no tiras todo Bye, bye O sea, le tengo que dar a la banana Ah, justo abajo de la banana Un poquito más abajo de la banana Eso Eso de doble Justo de la banana What? Qué tranza Qué robada Qué robada Qué robada A mí me hizo el mismo que el de la Krigole A mí Yo que tú, Black, empiezo a llamar a la policía porque están robando, eh Muy fuerte Ahí está Mira, no me importa Si Nagi llega Si Nagi no llega Me siento bien Si Nagi tiene que hacer 10 golpes Cuatro más, Nagi, venga No me jodas 10 más, Nagi, dale Ah, es que Nagi estás más en, ah, no, no dije nada 9 más, Nagi, venga Vamos, Nagi, vamos Yo estoy pensando seriamente en apuntar el ciclo de atrás en vez de la banana, eh Yo lo hice directamente desde el, desde el tirado de uno, eh O sea, sin tirado de cohete Al cañón, digo A ver, a ver, Pablo Bueno, no es tan buena idea Buenísimo Uy, 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 dale Sopla Nada Sopla, a mí se compasión Dale recto desde ahí, dale directo a la bandera A la banana Un poco más fuerte Te fuiste Un poquito más fuerte, Pablo Un poco más fuerte Pero Pablo, más fuerte Créanme que le estoy dando con todo, pero el juego hace lo que se le canta Se lo tira bien, Pablo Ah, sí, va a pegarle ahí abajo a la banana No Apuntar a la banana Apuntar a la bandera No, pero ¿por qué le digo al ángulo? Nagi, Nagi, no apuntes al muro Apuntar al hielo No, ya me quedo acá durmiendo, muchachos No sé cómo es eso No, pero más al medio Más al medio, bueno No, pero Pablo No tan fuerte Bueno, no, todo no se puede, che Mejora ¡Noooo! No, qué tapa No puedo, estamos en un solo privado, jugando con amigos Ahí es Mejora así, qué banana y qué banana Y si le apunto al... Nagi, 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 Nagi Dale a la R A la R R Ahí está Irá de recto hasta la bandera Le chupó tres huevos tus instrucciones Sí, sí, sí Le di resto Pero más despacio La bandera Claro No Pero no tan despacio Volvemos a lo mismo Muchachos, hay que hacer el mejor consejo Nagi, tira bien Para, boludo, me haces reír Y este Y este mouse es muy sensible La cosa tuya Dale, Nagi, solo tenés que tirar bien Vos podés Un poquito más fuerte Más bien tenés que tirar Más bien Un poquito más mejor No, más mejor decía Ay, casi lo tenés Ahora tenés que tirar un poquito más mejor No, se está atragantando, Pablo No estoy sano Estoy enfermo No estás enfermo Dale, Nagi Tú puedes Dale, Nagi Dale, Nagi Dale, métele en el hoyo Que, que, que Pasé hambre ¿Qué? ¿Cómo que pasé hambre? Venga 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 Sopla, sopla Tenés que hacer lo mismo que hiciste recién, Nagi Pero un poquito más mejor Caramba Me cago en tu más mejor, hijo de puta Ahí está Dígame para más consejos Funcionó Dígame para más consejos Me cago en tu más mejor Me cago en tu más mejor Oh, ¿qué dices? Eh ¡Hoyos en uno! Bueno, aprovecho y voy a el baño Hola No, así tan fuerte no, chicos Vamos a ver la Nagi cam A ver Nagi Buena Besa We, 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 we ¿Cuánto así? Acá no hay bananas Tres Aquí no hay bananas Es por skill, eh Uff Ay, no Ya vi por qué no hay bananas Pues un solo camino No jodas Sí, te la metí Te devolvió el favor, ¿viste? Ay, no, no, eterno Era mi vecino Ay, la concha, tu hermana Eh De nada Nagi, la puta madre Estamos todos juntos No volví a tomar fotos Siempre tenemos el clip para hacer Pero es obvio Estamos en trencito, wey ¿Te has metido grafo? What the fuck? Y viene pronto Pablo En el baño Hey, Andrew Gracias Gracias ¿Quién la meterá antes? ¿Ando o Nagi? Nagi Como Pablo Kupi todo Kupi todo, wey A ver, ¿dónde hay que ir? No, no, no No, no No, no No, no No, no No estoy fuerte, Pablo Y ahí me pego a la pared de la izquierda, ¿no? Claro Creo que yo entré antes Al menos en el Pablo Verso entré antes Sí, sí, sí Es que seguí a Pablo Por eso fue Se nos decí planachi Se nos decí planachi What? Ah Ay, no, necesito ir al baño Se mea, joludo Se mea Vamos, grafo Jolindo Me da risa, boludo Pues me fui un poquito a la mierda Pobrecita Nagi Buenas, Pablo Inaji Oigan, Inaji Mientras tanto al baño Bueno, ¿para ustedes qué mete primero? Nagi o Nagi Primero la mete en el baño O no la mete en el juego Lo peor es que antes dijimos eso, Pablo Cuando te fuiste Y la metiste vos primero Es que justo volví Me senté Y dije antes de mutarme a jugar Me quiero sonar la nariz Porque aprovecho para baño Y también tosí un poco Me saqué la flema que tenía en la garganta Y mientras metiste en la nariz Escucho un ¿Qué la mete primero, Nagi o yo? Y ahí me desmultí Y dije Seguro Nagi Y me invoco primero Volví ¿Ya salió todo? Me empecé a reír Y me empecé a mear también Dale, Nagi Esto es fácil Solo tenés que tirar bien ¿Viste? Sígame para más consejos Sígame para más consejos Y la mejor de todas, eh Última, pero aún así La mejor de todas No hay balón, no Espegale fuerte Ay, Dios mío Espegale muy fuerte Sí, bastante fuerte, eh Demasiado fuerte Dale, dale, dale Venga, venga Tiene más consejos Bueno, muchachos ya saben Cualquier cosa Hay que pegarle bien, eh Pero, Blanco ¿Quién me empujó recién? What the fuck Me empujaron para otro lado Qué puta suerte acabo de tener ahí Así como en la esquina Ah, miren, de verdad Ay, par Porque alguien me empujó Por eso par No hay manera de que pegue tan fuerte Olvídate Subele el DPI Graf, opciones y sensibilidad Sí, yo tengo el DPI muy alto Te lo aumentas nada más por este hoyo No tiene Tu mouse no tiene DPI Grab botones para aumentar el DPI No ¿No hay opción de DPI en el juego? Sí, hay una De velocidad del putter Ah, es verdad Opciones Bueno, en vez de 15 Lo pongo en Pablo, ¿te diste cuenta Por dónde tenés que empezar ahora? ¿Qué? Si te empujan Si te empujan Si te empujan Que haces Por uno A ver, ¿hace lo mismo que yo? No, no, no Hace lo mismo que yo Por las dos voy a poner el putter De vuelta en 15 Te fuiste al demonio Mira, yo tengo el putter En 11 Chupalo entonces Uy, yo no sé ni cómo lo tengo Ahí está Reinicia mejor Sí, creo que es un mal lugar Reinicia Te reinicies Está reiniciado La musiquita toda de Chilvan ¡Vamos! ¡No! ¿La musiquita es de acá? No, Grafo Ah, no es de acá Vamos, Grafo ¡Vamos! Tiene un clásico Más fuerte, Pablo El putter es 50 Ahí está ¡Vale, dale, 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 dale! ¡No me la contés! ¡Wuuh! 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 ¡Qué mala suerte! Creo que la va a meter Grafo, weón Y se merece ¡Ojo! ¡Sí! ¡Lo acaba de callar! ¡Lo acaba de callar! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Le tiró la verga! A ver que vale fuerte Pero no tanto, supongo Opciones Opciones Velocidad de putter De 50 A 10 de vuelta ¿Pero? Lo hacía más de 5 a 1 de vuelta ¿Dónde está eso en Opciones? Pero ahora le estoy pegando muy fuerte Me estoy lleno del mapa Yo lo tengo en 10 Sí, sí, se ve que está donde está el 10 Pero yo tengo que subir al 50 para llegar Igual yo lo tengo en 10 Pero tengo un DPI muy alto en el mapa ¡Ojo! ¿Andro está ganando? ¡Qué momento me pasaron! Pablo, te voy a dar el consejo que siempre me diste A ver, para Tira bien Creo que voy a necesitarlo Sí, dale Tira bien Tira bien, Pablo A ver Voy a tomar su consejo No, no me sirve Tira más mejor, Pablo Pero más bien Pero más bien No le puede pegar también Aguanta que ahí le pego más No puede ser, dale Le doy con todo y se puede 2 puntos Ahora sí Ahí está Ya estaba puteando de vuelta A Pablo el rodillo igual, eh Pablo no necesita ¿Cómo se llama? Ay, no No, este no es Esto es Es el de la banana, muchachos Sí, es el de la banana Oh, shit Hola, Naji Adiós, Naji ¿Qué? ¿Voy para atrás? ¡No! Iba a ser hoy en uno Iba a ser hoy en uno Ah, sí No, ahora fue esa habilidad Nada más Buenísima Como que le tiré muy fuerte Ah, ya iba a decir ¿Por qué Naji volvió hacia atrás? Venga, Naji El de la banana Uga uva No, no, banana No, bueno, banana 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 ¡Gracias, Feri, por ese beat! ¿Te va? ¿Te va? ¿Te sabe la canción? Aquí ya no hay Aquí ya no hay Aquí no hay Oh, shit No, casi No, casi Para, debería estar abajo el gato Que las alertas Casi la Ahí está Ahí está Fíjate que tiene que estar el gato Debajo de las alertas ahora Buenísima Ahí está Buenísima, Rafa Buenísima, Rafa Trapando al gato Imagínate que es Pablo el hoyo What? Mejor que sea Gatti, ¿no? Pero más bien, Naji Más bien El hoyo es Gatti, Naji El hoyo es Gatti Así que metelo No, el hoyo no El hoyo no, el palo No, no, no El hoyo es Gatti ¿Por qué? Es que decirle que me pegue bien Y que el palo es Gatti Oh no No salgo así Uy, más suave Sí, más suave No puede ser, me queda nada Más suave Más fuerte Dale No, venga, me sacó Más fuerte Tira Más preciso Sí, más preciso Dale, dale, dale Dale, Zelda Dale A ti Bueno, así, así, así Sí, sí, sí Seguí, seguí, seguí No, no Dale, Naji Que peguele más bien Me empujaron los tres, ¿qué pasa? No, no Dale la F, Naji Río de Adiana Ay, me estoy quedando cortísimo en todas No, no, no Al medio de Adiana, Naji Pero Eche, Pablo Da, ¿qué? Que no va a tirar nada No va a tirar nada, ya No, chica, toma Ah, Pablo ¿Cómo es la trinforza que tengo hambre, qué? Pero es la de... Ah ¿Qué es la trinforza? No sé Sí, claro Algo que se perdió en Zelda Naji, ¿por qué? Naji está buggeando, ¿eh? WTF? No, así no Está tan fuerte Dale, Zelda, dale Más fuerte Pásame la trinforza, me tengo hambre ¿Por qué la trinforza? La trinforza son unos trangolitos Es el poder vivido de ahí Y... Y... Que por cierto, ya no salen en los juegos de Zelda Menos fuerte, Naji ¡Vamos! Dale, Pablo, dale Uh, casi Ahí va, ahí, 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 ahí Chicos, ayúdenme ¡Soplata! Desde que vi un video Desde que vi un video Desde que vi un video de Capitán Gato No me apetece de aparecer ¿Cómo se llaman? Los Esquivir y Toilets ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te recomiendo buscarlo No te recomiendo buscarlo Entonces, ¿para qué preguntas? Mira Le digo para que no lo busquen Y si no me lo decías tampoco le iba a buscar Porque tampoco sabría qué buscar Eso también Eso y decirte que busques es lo mismo Pablo, más al medio Májame Májame Tira más fuerte Tira bien, Pablo Tira bien, Pablo, por favor Mira, Pablo, putea Ve puteando Ve puteando Gracias, Naji Por tu gran consejo A ver, ¿a dónde vamos ahora? Próxima estación El último rollo Oh, tengo que ir a loco mi pedido No, pero ahora quiero una hamburguesa, hijo de puta Vos, que te pediste una hamburguesa Me caí Vamos Vamos ¿Por qué me choqué? Vamos, loco, vamos No, más fuerte Más fuerte Ok Vamos a dejar que mi hoya Mi pelota vaya por... Mi pelota vaya por ahí Ya, al fin de acaso Tu hoyo, tu hoyo salía de tu cuerpo Estaba hacia acá No, me reconozco desde la vez Muy bien, mi pego Ahora vengo, chicos Dale Gracias por playing My map Hope you enjoy it ¿Qué es lo último? Espero que lo hayas disfrutado O sea, no La verdad que sí Report books Y comenta Estaba esto de subirme la sensibilidad Por un momento pensé que decías Grafo Si, Grafo, ¿cómo estás? Si la pasaste bien, por favor La pregunta, ¿cómo estás? Click ahí ¿Qué? ¿Tú sabes de mis otros mapas? Busca por Appos Appos Appes holding one Story two Bueno, al menos que salí segundo Casi tercero One ice A ver, ¿cómo salí yo? Última Bien Perfecto Reports book No gané Reports book No gané Ahí está Pablito Pablito Pablo, Pablo, Pablo Dime Dale a la R A ver, ¿qué pasa si le doy a la R? Ahora prueba Exacto, no pasa nada No, la bandera La bandera Me dieron un sushi A mí la bandera Bueno, eso para mí es mi última partida Sí, eso iba a decir Dale Dale, dale Ya todos estamos medio cansados Me parece Ah, grafo Felicitaciones por el día del papi Ah, sí Pero es mañana A tantas horas Sí, por eso Pero Dafa dice que son felicitaciones adelantadas Porque no te va a ver mañana Ah ¿Qué iba a decirte? ¿Vas a seguir en el stream, Black? Sí No sé qué voy a hacer Dale, te mando a la gente por allá Dale Adiós A lo mejor me voy al Zelda otra vez Güey, dale Zelda, dale Era un cofre por cada media hora ¿Estás inextensible? Está ahí solamente en un directo largo Porque se me pega de los huevos Ah, ok Está bien Pensé que era un extensible Pero bueno Bye, gente Adiós No, si fuera un extensible Grafo estaría ahí ahorita No, no, no No, ya fue yo con Kuki Ya lo vi No, no, no Bienvenido a casa infierta Adiós Adiós Chao, chao Bueno, muchas gracias A todos los que estuvieron Daniel se quedaron en YouTube Yo no me trajo a esperar a Equipado y Grafo y Andrew Venga Para despedirme de ellos Eh Bueno, muchas gracias a todos Los estuvieron Thank you very much Gracias a los que están Los estuvieron Instagram y YouTube No voy a pasar Bueno La verdad es que tengo ganas Seguir con directo Haciendo, no sé Jugando a Miller Maker Jugando a Detroit O jugando a DVD Pero me duele la panza Del hambre que tengo Así Vamos a hacer Se da black Así que bueno Lo dejo con Su furrito de confianza El otro sería NAR Pero no está con LOL Así Así que eso gente Denle mucho amor Si no es black Comí hasta la semana que viene Bueno pero Mientras para los que están En stream de Andrew Sepan que todos Son fans del Foto Oh no Igual Los de Igual los de Pablo ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Ahora por eso? ¿Y solo por eso? Te voy a cerrar Ah culiao Adiós